Máquina virtual que es Windows 7, que esta la armé con 4 GB de RAM y es 64 bits. Así que está recién instalada, tienen las cosas mínimas y necesarias. Pero yo uso el Total Commander que es una herramienta, es un gestor de archivos. Pero no hay nada raro, está recién instalada. Así que vamos a comenzar instalando el Laragon. El Laragon es una plataforma como es el WAMP, por ejemplo, WAMP es Windows, Apache, MySQL y PHP. Nada más que el Laragon trae más herramientas que son las que vamos a necesitar para programar el Laravel. Porque además trae, Laravel tiene una herramienta que se llama Composer, que instala los paquetes en el lado del servidor y después hay otra herramienta que es de Node. Node es la parte cliente de todo esto, que arma todos los paquetes que se van a armar en la vista. Por ejemplo, el JQuery, todas esas cosas que vamos a necesitar en las vistas, las arma el Node y las pone en la parte pública del sitio. Entonces, la programación web está dividida del lado del servidor, que la vamos a hacer en Laravel, y del lado del cliente, que en mi caso, ustedes después avancen, pero yo me alcanza a hacer páginas HTML con algunas cositas de Javascript. Entonces, yo genero vistas. Después, cuando empecemos a programar más avanzado, van a ir viendo distintas alternativas para el front-end. Bueno, vamos a estalar Laragon. Pablo, ¿te hago una consulta? Sí. Yo no estaba en el grupo de Laravel, ¿viste? Entonces, me perdí alguna cosita, seguramente lo hablaba en el grupo de Laravel. No, 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 el de Delphi. Puse que descargue en Laragon. Pero no te preocupes, lo podés ir descargando ahora. Por eso, ¿cómo se escribe? Porque yo tengo la pantalla chiquitita. Laragon. Perdón, eh, que los interrumpo con esto y quedé medio. Laragon para Windows, ¿no? Laragon, sí. ¿Qué tenés, en el celu todo? ¿Cómo? ¿Estás con el celular o con la computadora? Porque con la computadora podés ver la pantalla. Yo estoy con una notebook acá. Tengo la máquina ahí con las otras cosas donde laburaría. Listo, en la notebook ves bien. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que es de 14 y nada. Está bien, está bien. Vamos a instalar Laragon. Acá tiene los lenguajes. Yo le voy a poner español. Siguiente. Y ahí, vamos a instalar en la carpeta por defecto. Celaragon. Ahí van a estar todos. Bueno. Laragon run extremely fast and has very low memory. Anda rápido y tiene poco requerimiento de memoria. Acá le ponemos que arranque cuando cargamos la computadora. El primer link, así, ya está siempre activo. Laragon nos va a hostear todas las aplicaciones que hagamos. Y le va a poner por defecto punto test. Entonces, hacemos mi blog punto test. Y eso nos va a redirigir a la aplicación que tenemos localmente. Y tiene algo recopado. Que vos cuando quieras un proyecto ya te configura todo el entorno de trabajo para que apunte el Apache ya a esa carpeta. Quick ways to open text editor and compro a notepad. Ah, el notepad. El editor por defecto, que se los recomiendo, es el notepad++. Notepad++. Download. Ahí está. Vamos a descargarlo también. Esta es la página de notepad, que es un editor muy copado. La única macana que tiene es que se actualiza bastante seguido. Entonces, cuando lo instalo en un cliente y me vuelvo a conectar y hago algo, me dice, uy, actualizar, actualizar. Entonces, en todos lados siempre se actualiza. Bueno, ahí está. Lo voy a dejar instalado ya. Español, siguiente. Acá todo, siguiente, siguiente. Listo. Que nos ejecute, ya está instalado. Siguiente. 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 Bueno, entonces en C Laragon vamos a tener todo instalado. Laragon. Acá va instalando todo. Vamos a esperar que termine de instalar. ¿Alguna duda a esta hora? No, perfecto. Dale. Mati, cualquier cosa escribime en el WhatsApp, vos que estás muteado o escribí acá en el grupo. Bueno. Ahí se termina de instalar. Laragon nos crea un icono acá y nos va a crear también acá abajo, al lado del reloj, un iconito cuando se carga, que desde ahí lo vamos a manejar. Bueno, les cuento, hay varias formas de trabajar con Laragon. Yo antes trabajaba con Background, que es muy bueno, muy potente, pero una vez que probé Laragon me quedé con Laragon. Background es una imagen de una computadora virtual que ya viene con todo configurado. Es un Linux, ¿sí? Entonces vos estás trabajando en tu máquina host y levantás una máquina virtual. Entonces, vos trabajás en tu máquina y todos los requerimientos se los hace a la máquina virtual, que ya tiene PHP, Apache, todo instalado ahí. Y tiene mapeado que todos los proyectos están en una carpeta de la máquina host. Entonces, ya está todo configurado en esa máquina Linux. Te conectás con PuTTY a esa máquina, si querés instalarle algo, mejorarlo, configurarlo. Pero igual es bastante más complicado de configurar. Laragon es súper sencillo. Ahora les voy a mostrar. Bueno, ahí ya queda andando Laragon. ¿Sí? Queda un iconito acá, abajo, en verde, que quiere decir que están todos los servicios andando. Los servicios son el Apache, el MySQL y no me acuerdo si hay otra cosa más. Acá apretando el botón derecho tenemos PHP, que podemos elegir la versión. Acá están dando la 7.2.19, suficiente para lo que queremos. Todas las configuraciones del PHP, el INI. Acá manejamos el INI. Después acá tenemos la configuración de Apache. Acá lo podemos arrancar o detener. Ahora les voy a mostrar cómo se crea un proyecto nuevo. MySQL, también acá tiene todas las herramientas. Y viene ya incorporado con una herramienta para manejo de base de datos que se llama HADISQL. Que es un manager. Yo tengo otro mío al que estoy acostumbrado. Pero cualquier cosa, viene acá también en HADIS. Ahí te conectás a la base de datos. Ahora después lo vamos a ver un poquito. MySQL ya lo vimos. Node.js, la versión que está instalada. Bueno, entonces, este es el paquete de software que tiene todo para que podamos arrancar. Por esta parte ya está listo. Ahora lo que vamos a hacer es configurar el entorno de trabajo. ¿Se puede hacer? Hola Marcelo, bienvenido. Te hago un repaso rapidísimo. Acabamos de instalar Laragon. Laragon ya queda instalado PHP, Apache y MySQL. Ahora vamos a arrancar con Visual Studio. Para programar en Laravel podés programar con cualquier editor de texto. ¿Sí? NotePad. Había uno que era... Getty. Getty, ¿no es? El Sublime. Sublime Text Editor. Ese está muy copado también. Pero el Visual Studio Code... También los de... Los de Java, ¿cómo se llaman? Eclipse. Eclipse. Cualquier editor. Yo elegí el Visual Studio Code. Ahí vamos a instalar Visual Studio. ¿Quiere... Dice... Aceptar. Acepto. El Visual Studio lo que tiene es que... Tiene muchos add-ons. Lo podés customizar mucho. Y una vez que le tomás la mano... A cómo se maneja... Es muy potente y rápido. Porque también tiene... Cosas de Delphi como el IntelliSense. Viste que a medida que vas escribiendo te va proponiendo... Ejecutar Visual Studio Code. Vamos a ejecutarlo. Ya nos quedó... Instalado. El Laragon... Lo voy a cerrar para que no moleste por ahora. Queda andando acá abajo. Bueno. Visual Studio Code. Yo acomodo a la derecha. Porque me gusta así. Bueno. Ahora vamos a crear el primer proyecto. Pero lo más importante acá en el Code es configurar las extensiones que vamos a necesitar. ¿Sí? Porque son todos los... Cada programador, de acuerdo al lenguaje en que programe, le va a ir agregando distintas extensiones para facilitar la programación en su lenguaje. Acá ya te trae un directorio de todas las cosas que están disponibles. Yo les voy a instalar las que ya tengo instaladas en mi Visual Studio Code personal. Dotem. A ver. Vamos a buscar. Dotem. Dotem. Ahí te muestra. Dotem. Quién lo hizo. Y qué es lo que hace. Es la sintaxis para los archivos .em. O sea que cuando el Visual Studio Code levante un archivo .em, que ahora después les voy a mostrar qué es... Los va a... Highlightear de acuerdo a una configuración. Lo instalamos y ya queda. Editor config for Visual Studio Code. A ver. Editor config... Sí. Acá, este. Ustedes después boolean y cuando vean... Si ven algunos cursos, algunos otros tutores les recomiendan algunos... ¿Cómo se llama esto? Algunas extensiones para instalarle. Tenés para colores del... Del editor de texto, del entorno. Bueno, un montón de cosas hay para agregar. Ahora voy a agregar, por ejemplo, ahora uno para manejar todo lo que es Git. El repositorio. Git history. Mejora. Yo porque todos los proyectos que voy haciendo los voy subiendo a mi cuenta en GitHub. Vos se podés decir si son proyectos públicos o si son proyectos privados. HTML format. Para cuando hablamos una página... Que es una vista... La va... A formatear. Hay algunos que te los encolumnan también, ¿viste? Laravel Artisan. Otro. Laravel Artisan. Esto de Laravel conviene instalar todos directamente. Otro. Laravel Artisan en el azul. Este te ha muestrado también. Acá te va diciendo todas las cosas que hace y te muestra. ¿Ves? Por ejemplo, vas escribiendo. Y te va buscando en las unidades de... En toda la estructura de la aplicación. Las... Ruta. Mirá, ahí escribió ruta y te busca... Te propone las rutas que ya están definidas. Ahora vamos a ver bien qué es todo eso. Laravel... Laravel... Blade Snippets. Este es otro. Bueno, después les voy a pasar toda la lista de los... de las extensiones que están. Blade Spacer. Este agrega espacios a medida que vas escribiendo. Para que sea más prolijo el código. Laravel... Extensión... Extensión... Pack... O sea, recomendar... Instalar todos los que dicen Laravel. Sí. La mayoría de los que dicen Laravel... Igual anda viéndolos, ¿viste? Pero... Extra Intelligence. License... Con ese nombre que está la ciencia sigue. Ah, ya está instalado. Claro, el GotoView. Este, por ejemplo... Cuando estás en el código, GotoView te propone... Un link. Apretás el link en la vista y te abre el archivo que corresponde a la vista. Ya está también. Delipers. Snipet. Llego. bueno y ahora los de php ya faltan poquitos php debug php extension pack este intelisense y uno que es de color slime ten este al activarlo cambia el color del visual studio code por uno no tan chillo bueno ahí ya estamos con las extensiones si bueno y ahora ya tenemos todo el entorno listo para empezar a trabajar vamos a hacer la nueva la primera aplicación y a medida que vamos avanzando les voy a contando las partes del árbol como está compuesto compuesto este set color tem ahí está bueno vamos al artesan al larabon botón derecho creación rápida de un sitio web sobre el árbol acá tiene para crear wordpress nosotros vamos a trabajar con el árbol obviamente y un más clic iniciar todo iniciar todo permitir acceso permitir acceso bueno ahí está botón derecho botón derecho creación rápida vamos a crear un sitio larabell como se va a llamar vamos a hacer el típico ejemplo del blog donde una nota pertenece a un autor y tiene un título y una descripción o quieren algún ejemplo no sé una aplicación de videoclub o una agenda de clientes qué qué quieren hacer la de videoclub está es un clásico pero bueno el software no es pero bueno vamos a hacer videoclub entonces videoclub me parece el más genérico ¿no? el más genérico sí el del blog es muy básico videoclub ok acá ya solo crea todo lo que tiene que crear lo va a crear en largon www ¿sí? ahí hace un composer create project larabell videoclub composer es una herramienta que ya viene con larabell que crea las aplicaciones y le pone todo lo que necesita la aplicación te baja todos los paquetes eh larabell es un framework ¿sí? es un un paquete de rutinas que ya te van a ayudar a hacer un montón de cosas entonces ahí está bajando todos los componentes eh ahora cuando termine de instalarte les muestro cuál es el archivo que dice todas las cosas que requiere el larabell para que el núcleo básico del larabell trabaje ¿sí? una una por ejemplo es el symphony que es un una librería eh de php entonces todas esas cosas las está bajando y las está poniendo y está creando una aplicación pelada que va a estar en videoclub.test http http la página de larabell 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 punto com eh ahora van por la versión 8 acá está toda la documentación ¿dónde van a explicar por qué mira cómo quedó control qué raro que queda abajo pero luego está tapada ¿ves? y en laracast laracast es un pibe jeffrey que es de creo que es inglés que hizo una página donde están todos los cursos ¿sí? entonces acá browse los cursos te muestra bueno esto es nuevo lightwire acá están separados por categoría el arado por ejemplo de 44 capítulos deben ser que tiene 650 videos acá la aplicación mientras sigue descargando todo symphony php option son los paquetes que van a necesitar para trabajar ¿sí? que usa Laravel ¿qué versión de Laravel te pone? por default te pone la última cuando vos creás la la aplicación si no tenés formas de decirle qué versión de Laravel querés utilizar yo particularmente sigo con las versiones viejas creo que estoy con la 5.8 una cosa así porque cuando inicié los proyectos estaba esa versión y la verdad migrar a una versión de Laravel superior implica mucho cambio para eso conviene arrancar una tenés opciones para migrar toda la aplicación pero yo soy partidario de lo que están dando no se toca y las aplicaciones nuevas sí las arrancaríamos con la nueva versión acá por ejemplo Laravel from scratch esto está buenísimo lástima que es en inglés si entienden inglés acá tienen todos los cursos este pibe Jeffrey Way la verdad es una máquina yo todo lo que vi lo vi acá en Laracast y algunos videos de YouTube pero en una época estuve acá registrado pagás no creo que eran 10 dólares por mes y tenés acceso a todos los cursos aproveché vi todo lo que necesitaba me descargué un montón de cursos para ver más adelante y tenerlos de referencia pero sí está muy muy bueno entonces acá van a tener varios cursos de distintos niveles porque hay básico intermediado y avanzado y este pibe es miembro del del grupo de programadores que están en el proyecto Laravel cada uno hace una cosa este por ejemplo es el que se encarga de mandar todo el conocimiento a la comunidad esto sigue descargando las todos los paquetes ves que dice download ahí está poniendo todos los paquetes que va a reclarir nuestra aplicación Laravel para poder trabajar acá están por tópico por categoría esto Laravel es algo nuevo que salió con el Laravel 8 después tendremos que verlo estoy haciendo toda la instalación igual y como la estoy especificando también aviso por eso voy mirando las dos pantallas no hay falta de respeto por supuesto y como es yo te voy a decir algo yo soy de los programadores de Delfin muy viejos ¿no? no tengo muy claro cómo se implementa inclusive todo esto en un cliente no tengo ninguna idea yo sigo yo sigo me dejo llevar por la corriente pero aviso por ahí puedo estimar algunas cosas que sabemos en mi caso yo como web estoy en menos 4 aviso bueno te cuento cómo se implementa en un cliente en realidad tenés varias formas de implementarlo en un cliente o no la primera forma es que el cliente se compre una computadora exclusivamente para servidor ahí ya va en categoría de ustedes si le ponen un Linux o le ponen un Windows lleguemos el caso que estamos viendo ahora porque lo mismo que le puede poner Laragon también supongo que debe servir porque tenés el PHP sí o sea que al cliente le pones una computadora y le ponés le ponés Laragon listo hasta ahí vamos exacto y le ponés la aplicación tuya ahí y después desde cualquier computadora de la LAN se conecta a esa máquina para usar la aplicación bien y respecto a la publicación afuera bueno vos tenés un servidor en ese caso es un servidor en el cliente y accede a la LAN si vos tenés esta aplicación que es un servidor en la oficina del cliente en Puerto Madero querés acceder desde Mar del Plata que tenés que hacer primero abrirle Puerto 80 en el router para que los que entren lleguen hasta el servidor este y ponerle un nombre lindo que lo puedas reconocer un DNS exacto entonces cuando estás en Mar del Plata y pones en mi videoclub .dindns.org que vaya a la IPS al pegarle al router el router le va a decir ah Puerto 80 anda tal máquina y el servidor dice ah me están pidiendo videoclub.dindns.org toma esta es la página que corresponde la index hay que apuntar a la pacha y decirle cuando te pidan esta dirección anda a buscarla esta carpeta bien algo de eso voy yo me siento recontraignorante pero eso voy si alguno se queda en el camino avise yo tengo en el caso de los clientes el 99% no van a poner la Aragón te van a decir mira yo contrato un host en Pepito yo con mis clientes me encargo yo de todo menos de comprar los equipos pero le digo si hay un tengo un cliente en salta le digo comprar una computadora configurala así y después me conecto yo y configuro 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 en tu caso tus clientes si le importa que tecnología usas pero en el mío no tiene ni idea entonces yo le pongo la tecnología que yo decido claro a mí lo que ellos hacen en mi caso que creo que está bueno exponerlo manejan grandes volúmenes de información y necesitan y como yo me dedico en el 80% a temas médicos entonces en la medicina se busca muchísimo o sea está el dueño es Dios e ignorante en tecnología entonces que busca respaldarse a través de alguna empresa que te respalde que van a dar todo que nada va a fallar que todo va bien y que sale un grito en el cielo entonces seguramente tengo clientes que han contratado dos webs directamente que lo deben conocer para hacer los hostings o usar escritores remotos o usar necesitan apoyarse en algo para poder echar la culpa si no falla ¿no? espero que se entiende sí en este caso ¿cómo se implementa? perdón por mi pregunta estúpida ¿no? no, no, no es estúpida es un caso que tenemos que aprender todos sí, sí porque yo realmente soy nulo vos lo sabés subete yo a una un W no, no, Cris no sos nulo tenés capacidades diferentes claro como dicen ahora no tenemos nuestra tenemos un c barra larve barra perdón larve larve barra en www barra videoclub yo agarro esa tarjeta que es donde yo programé o configuré que aún no sé cómo se haría la agarro la cipedo me la llevo no, 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 no no, no, no pará, pará ahora lo vamos a ver listo, dale en este caso la aplicación está en nuestro servidor local en un cliente se la podés poner en su propio servidor o en la nube después lo haremos en la nube lo hacemos en otro lugar después si querés aprendamos esto para no perder una técnica implementada después vemos cómo implementamos dale acá terminó de crear la aplicación como le pusimos al largo que nos cree el videoclub esto es una aplicación virgen cuando terminó el árbol de instalar acá dice entras en http videoclub punto test y te voy a atender wow http videoclub punto test f5 magia wow si yo a mí todavía me está dejando bueno genial ahí está la aplicación ¿sí? ahora ¿por qué si escribimos videoclub punto test nos apareció la aplicación? Nico repito ¿por qué si escribimos videoclub punto test nos aparece la aplicación? porque Laragon hizo la magia de crear la aplicación poner todo en la carpeta y configuró el apache para que cuando ponga videoclub punto test vaya ahí mira y nos creó yo voy a usar el total commander el que no lo sabe usar se los recomiendo es el norton commander de cuando trabajábamos con bueno mira en windows system32 drivers etc ¿quién está? hosts solo Laravel mira le puso Laragon Magic solo agregó que cuando vos escribas videoclub punto test lo vaya a buscar al localhost ¿sí? entonces ya sabe ah videoclub punto test viene acá ¿y quién está acá? el apache ahora el apache vamos a venir acá al Laragon botón derecho apache sites enable mira autovideoclub punto punto test punto conf agregó un archivo de configuración para videoclub punto test ¿qué dice ese archivo? la carpeta donde tiene que ir a buscar la aplicación o sea que de esa forma el apache sabe que cuando vos le pides videoclub punto test o cualquier cosa punto videoclub punto test va a venir a esta carpeta ¿sí? a buscar lo que hay ahora vamos a ver esa carpeta C Laragon www videoclub público esto es con control T abro otro tab para no dejar este donde estaba voy arriba de todo Laragon www videoclub acá está nuestra aplicación y dentro de toda la aplicación acá está la carpeta public que es la parte pública de nuestra aplicación porque la aplicación no está toda expuesta al público ¿sí? solo la carpeta public está expuesta el resto del código va en otro lado porque si no se lo descargan ¿sí? entonces la aplicación es C Laragon de Videoclub y el public es la parte pública si vos querés poner una imagen para tu html tiene que ir dentro de public si no no la van a poder una pregunta perdón si aprovecho perdón si yo tengo un sitio ¿no? entra y entra public y levanta la página y tenés una segunda página vinculada para ver los datos personales de algo o el acerca de te va a hacer una referencia a otro sitio en otro server no, no, no acá mismo acá mismo la segunda el segundo html si, si tiene que estar en public también o puede estar en otro ahora vemos cómo se arma la aplicación ok estás ansiosa no, no lo que pasa es que te hago las preguntas boludas si, no, genial por ejemplo otra pregunta que tengo de todas las carteras que tenés ahí ¿si? ¿se usan todas o se usan dos? las demás son de apoyo digamos de la aplicación y mira vos vas a usar app y una que está en storage o sea public app y storage para algo particular seguramente para guardar con vamos a ver cuando viene public ¿qué hace el apache? ve el htaccess de esto no tengo idea pero es la confinación del apache ¿si? no se toca esto por algún motivo ve esto que dice cómo se trabaja ¿y qué hace? procesa el índex el índex tampoco se toca ¿y esto qué hace? carga todo carga toda una pelota de cosas que es la aplicación tampoco se toca el índex el índex no se toca nunca no nunca bueno ¿ves? bien bueno ahora ya vimos una mini arquitectura de la aplicación ahora vamos a empezar a modificarla ¿si? vamos a empezar a programar con el Visual Studio Code ¿qué tenemos que hacer? abrir esa carpeta file open folder ¿qué folder queremos abrir? c laragon www public todo el video club no, no public no todo el video club todo el video club ¿por qué? porque ahora vamos a ver cada una de las carpetas y porque esto ya es un esqueleto armado que nosotros vamos a retocar en distintos lados pero ya está todo conectado ¿si? si, si es lo que antes se hacía a mano claro pero en el pelote y por eso muchos no se metían bueno ahí tenemos la aplicación ¿por dónde empezamos? les voy a mostrar una cosa composer.json este archivo es el que ya viene por defecto en Laravel con todas las cosas que requiere la aplicación para andar ¿sí? acá te dice bueno después fíjense ustedes investiguen todos los parámetros pero lo importante es acá que no se toca tampoco pero les comento lo que es esto require esta aplicación requiere para funcionar php versión 7.5 o superior ¿ves que tiene acá un ganchito para arriba? superior si está el php 7.2 para arriba puede funcionar si no te dice ah no hay un error file looper proxy no sé qué es es algún componente de la aplicación Laravel framework 7.24 Laravel thinker todas las cosas que necesita si por algún motivo queremos hacer una aplicación que cuando suben una imagen la procesamos la damos vuelta la rotamos le ponemos una marca de agua o la chicamos la convertimos de norma hay una librería que se llama image entonces si nosotros vamos a usar esa librería le tenemos que decir a la aplicación compose require integration integration barra image integration es el fabricante image es el producto entonces vos decís yo en mi aplicación quiero como voy a trabajar con imágenes requiero todo este paquete y ya te lo pone entonces ya cuando estás programando podés acceder a la clase image por ejemplo pero igual lo vamos a ir más adelante pero lo que quiero es que entiendan que el concepto de que se van agregando paquetes a todo esto para que funcione cierro compose JSON perdón ¿me mostras la web? ¿cómo entró? ah ok o no me anda es una web por defecto es una vista básica por algo no me instaló y no no levantó trata de buscar un www así ya está olvidate sí bueno Lucho lo está grabando ¿no? bueno Cris Luciano lo está grabando así que después lo voy a poner en YouTube o en algún lado y lo vas a poder volver a ver sí portame portame las preguntas para botas mías no no y después vamos a poner las preguntas que te diga no no genial estamos varios después le voy a pasar el link para que entren en un grupo de whatsapp de Laravel y bueno esto ustedes saben somos todos autodidacta vamos a tener que ver en YouTube videos y videos y videos pero por lo menos es un un video escuchás y listo pero por lo menos acá podemos dialogarlo así que si tienen algún inconveniente pueden consultar vamos a la parte a la primer parte de la aplicación que son las rutas ¿sí? cuando vayan a la página principal hace esto cuando vayan a la página principal barra clientes anda a tal lado ahí definimos las rutas que va a tener el navegador de la aplicación ¿sí? ¿cómo vamos a ir navegando la aplicación? tienen la parte de APIs que es para el API para comunicar con aplicaciones channels no tengo idea console no tengo idea y web web es la parte van todas las rutas web ¿sí? que nosotros hacemos desde el navegador entonces acá fíjate lo que dice bueno arriba incluye parte del de lo que necesita para poder trabajar acá en illuminate support roots está definido esto ¿qué es esto? la definición del objeto que maneja las rutas acá dice cuando en una ruta hagan un get de esta dirección hace esta función esta es una función sin nombre esto es algo lindo va es raro de PHP que no estamos acostumbrados a lo que venimos por la banda del Delfi vos podés nosotros estamos acostumbrados a poner función home así y que haga esto acá no hace falta home es una función que no hace falta nombre porque ya el código está acá adentro acá al abrir el corchete ya empezás a escribir dentro del fíjate que esto es una clase con una función y como parámetro tiene código adentro cuando se vayan acostumbrando la sintaxis van a ver que es buenísimo les voy a mostrar voy a crear una ruta por ejemplo root dos puntos cuando hagan un get en barra barra contacto que vaya que vaya a pages controller ahora vamos a ver que es cada cosa arroba contacto y esta ruta se va a llamar voy a poner de nombre contacto bueno ya me metí en modelo vista controlador Mati ¿me seguís? Marcelo que está muteado siguen bien pueden escribir o mandarme un whatsapp o abrir un micrófono bueno MBC ¿qué es MBC? Model View Controller modelo ¿qué vamos a tener? películas socios cada uno es un modelo ¿sí? los modelos van a ir el modelo después tenemos los controladores que utilizan esos modelos hacen la lógica y les va a dar una vista vamos a hacer así películas 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 controller index y acá películas vamos a hacer así en las películas vamos a decir no tenemos nada acá solo esa línea de texto no tenemos el objeto película tenemos que crearlo de alguna forma en el Visual Studio apretando control ñ nos abre una consola para escribir bueno la Arabel tiene una parte muy copada que es el manejo de base de datos que se va llevando por migraciones ¿sí? vos definís con cada versión del software vos vas a ir acompañando de las migraciones que se tienen que correr en la aplicación entonces cuando vos vas a un cliente que tiene la versión 1 le va a aplicar todas las migraciones a la base de datos que corresponden para el código que vos le estás agregando entonces tenemos que ir poniendo en las migraciones la creación de la base de datos que vamos requeriendo necesitando ¿cómo se crea una migración? PHP llamo al compilador del PHP Artisan va a leer un archivo que se llama Artisan que está por algún lado a ver está acá no, es global PHP Artisan ya lo instaló si le das enter te dice mira no está el PHP ¿por qué? a ver PHP ¿está en el pad? ah porque no cerré la consola el Visual Studio Code lo había instalado después que se tocó el pad ahora PHP Artisan no sigue igual bueno PHP ejecutable not found install PHP 7 open settings quizás tenemos que decirle como use ¿dónde está? PHP 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 artisan vamos a usarlo desde la línea de comandos pero voy a hacer un parate a mí esto no me gusta la consola esta es una cagada yo siempre cuando llego algo y me choco paro porque si no venimos arrastrando lo que me lastima un montón entonces ¿qué voy a hacer? voy a instalar el console 2 console 2 es una console 2 es un reemplazo del command prompt pero viene con colores más grandes se descarga de acá console 2 surf no, este no es console 2 dame lo de acá surf for lo descargo y tenemos que agregarlo al pad ahí está console 2 lo copio copiar lo voy a poner en C archivos de programa 86 ahí creé la carpeta console ahí está el archivo y ahora lo vamos a agregar al pad propiedades no, acá configuración donde está el dispositivo protección inicio operación de todo variables de entorno pad editar punto y coma C dos puntos barra como era program console 2 esta carpeta quiero ahí está bastante fea la edición del pad en windows pero bueno console 2 vamos a agregarla así vamos a entrar la dejamos acá listo bueno acá tenemos la consola esta consola podemos configurar que se abra settings que se abra vamos a poner la carpeta del arabo ya en www y a mí me gusta en verde tiene un montón de cositas para configurar que se guarde la posición de pantalla donde se abrió y se cerró los tamaños todo bueno exit la volvemos a abrir ya nos abre la carpeta del arabo listo cd video club con tab completa ahí está php artisan enter bueno no está en el pad php vamos a seguir con la consola entonces cmd si no los voy a volver php artisan no c barra laragon barra doledrón barra videoclub php artisan vamos a confundir por qué tengame paciencia un cachito ah o chompe otra y Gracias. Es raro porque esto ya te lo pone solo el pathbin php acá ahí está ya agregamos el php al path y tenemos el artesano el artesano es una herramienta que nos va a configurar un montón de cosas después hay que ver cada uno de los comandos para qué sirve nosotros ahora vamos a usar un comando para crear una migración php artisan make dos puntos migration y qué nombre le vamos a poner a esa migración que nos cree la tabla de películas create tabla create películas películas tabla acá hay que seguir una costumbre si vos le pones create algo tabla el tipo ya sabe que va a tener que crear una tabla y te arma y te arma ya una migración más o menos para eso después tenemos que seguir estándares las tablas en la base de datos todas tienen un campo ID no ID película todas las tablas tienen su ID si las tablas van los nombres de las tablas van en plural películas socios rubros géneros si y el modelo en el sistema va la primera en la extramayúcula y en singular una película un socio si bueno acá creamos la película estable igual todavía no definimos la base de datos pero vamos a crear la migración cuando apliquemos la migración a la base de datos ahí vamos a ver cómo es create películas table nos creó este archivo si venimos acá al visual studio code ese archivo está acá en data bases todas las migraciones y acá está create películas table ya nos creó la migración tiene una up y un down porque vos podés volver para atrás con una migración entonces en el app ya te pone que va a crear dentro del esquema va a crear películas y a esa tabla le va a crear un ID y un timestamp de cuando se creó cada sí 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 no una migración es una serie de scripts que se van a correr cuando vos actualices una instalación que ya están dando entonces el tipo va a saber que tiene que migrar la base de datos y aplicarle todas las migraciones que faltan por eso fijate que en el nombre tiene la fecha y la hora ¿ves? 20, 20, 10, 3 entonces ya sabe cuál tiene y cuál no vamos a hacer la sencilla películas table vamos a crearle un string título y un string de 60 y acá le podés decir si puede ser nulo o no le podemos puede ser nuleable pero en este caso no es requerido vamos a crearle solo ese campito para que vean cómo va control S lo grabé cierro este archivo cierro este archivo listo acá está ya tenemos la migración ahora tenemos que decirle a la base de datos créame la aplicación que menos cree las tablas de películas pero no tenemos definida ninguna conexión a nada porque no existe la base de datos ¿cómo hacemos cómo creemos la base de datos? vamos a ir a Aragon vamos acá en base de datos mínimamente tenemos que crear una base de datos ¿sí? acá abrimos una conexión con el Heidi SQL abrimos una conexión a localhost por defecto no hay usuario de contraseña usuario root contraseña nada abrir y ahí está ahí tenemos ah mira nos creó la base de datos de video club solito ¿sí? ya está creada en el motor de base de datos entonces ahora nosotros necesitamos configurar la aplicación para decirle que trabaje en esa base de datos ¿qué pasa? en un cliente acá se llama video club pero en un cliente se puede llamar de otro modo puede estar en otro servidor ¿sí? toda esa es parte de la configuración de la aplicación independientemente de qué servidor esté o sea que eso es el environment se llama acá este archivo .em guarda la configuración de la aplicación en cada uno de los servidores donde se instaló ¿sí? en mi caso cada cliente tiene su .em con su base de datos con con todas sus cosas propias incluso hasta su propia url porque en un cliente es nombre .tacos cada uno tiene su dirección para acceder a su aplicación ¿sí? todo eso se configura desde acá vamos a ver el archivo .em app name es una variable que tiene el valor Laravel nosotros vamos a cambiar video club video club o sea cuando llamemos app name va a devolver video club en esta instalación en la de otro cliente puede tener otro nombre acá ponemos el environment si es local o producción es una variable que después en tu código vos podés decir bueno si estoy en producción hace esto si estoy en mi ambiente local se comporta de otra forma la aplicación ¿sí? entonces acá todo como configuramos cómo va a funcionar un archivo que hemos usado exacto un archivo de configuración el key esto después googleenlo investiguen pero tengo entendido que es en base a este key va a encriptar cosas no me acuerdo cuáles miren una cosa si hay un comando acá en artisan php artisan key dos puntos generate genera un archivo un key te genera uno de estos ¿sí? te lo va rotando debug si estamos en debug o no porque nos puede mostrar información de debug hay una hay un plugin muy copado para Laravel que se llama debug bar barra de debug que te pone abajo todas las vistas que va levantando todas las cosas que va haciendo cuánto tarda que si estás en debug true te lo muestra en un cliente estás debug false no te muestra esa barra ¿sí? después vamos a ver cómo se pone eso application url esto era videoclub punto test log channel bueno todas estas cosas ya deberían verlas ustedes cada una en particular googleemos a ver qué es acá viene la conexión a la base de datos la base de datos no es la de efectos es la de videoclub así que utiliza la base en este servidor el usuario y la contraseña es root y sin contraseña y todo lo demás bien gracias después lo veremos grabo este archivo ve que acá arriba el visual studio tiene un puntito está sin grabar cuando aprieto control s ahí se fue ya lo grabó y ahora vamos a ver la magia de las migraciones cruzo lo dedo que funcione todo bien php artisan migra lo que corresponda migra t enter anduvo todo bien ahí creo una tabla de usuarios que ya viene por defecto en Laravel los usuarios que van a usar la aplicación que después vamos a ver usuarios por ahora empecemos con las películas nomás una tabla de vamos a ver las migraciones database migraciones acá esta miración ya viene por defecto con Laravel y que hizo creo una tabla de usuarios siempre todas las tablas tienen que tener esto un id que identifique al registro name email que tiene que ser único un timestamp email verified ad que puede ser nulo string password remember bueno todo esto ya viene con la aplicación por defecto en Laravel ¿por qué? porque Laravel ya te va a dar todo el manejo de usuarios sin que tengas que hacer nada y ese manejo de usuarios va a requerir las tablas con estas estructuras ¿sí? o sea que cacho de código que vos le vas a agregar a tu aplicación va a necesitar de que esté esto en la base de datos vamos bueno en el app se creó la tabla en el down si existe dropeala otra migración create password reset table créame la tabla de resets de password con email un token y cuando se creó y en el down la destruye create file jobs table esto nunca lo sé pero es trabajos fallidos vos podés hacer que tu aplicación haga un trabajo por hora por minuto una vez al día vos le creas trabajos y si es algo que están dando en todo el núcleo de la aplicación ¿sí? y acá si falla te guarda los datos en esta tabla no sé es una tabla que requiere el el framework y acá create películas table es la que creamos nosotros entonces si ahora vamos acá al aragon base de datos nos conectamos nos conectamos a la base de datos local de acá porque te podés conectar en otro server a otro puerto con otra contraseña video club vamos a abrir video club y acá están las tablas creadas si vamos a películas que es la que creamos recién fijate que tiene título barchar 60 vamos a agregar un campo más create no php artisan make los puntos migration ¿qué campo le podemos agregar a la tabla? nombre género año dale más campos a la tabla películas acá le pueden poner el nombre que se les cante esto es camel case cuando vos pones una mayúscula te va a separar y te va a poner con guión ¿ves? hay que crear una migración que llama un archivo más campos a la tabla películas acá podemos hacer dos cosas venir en el visual studio code tenemos del lado izquierdo para buscar todo el control de versión para subirle al git debug que nunca la usé y las extensiones podemos venir acá en el navegador de archivos y venir a abrirlo o podemos apretar control p y te baja eso y acá te acordás vos crear empezás a escribir crear más campos ¿qué número le habíamos puesto? a ver más campos a la tabla control p más campos a la tabla y ahí te va buscando todo lo que se parezca a lo que vas escribiendo eso parece una burles pero está buenísimo cuando se cuando empiezan a usar van a ver que es bárbaro entonces acá ya nos propone todo lo que contiene lo que estamos escribiendo flechita para abajo va hay más campos le doy enter y ya me abre la migración y acá mira schema ya a medida que me vas escribiendo te sugiere códigos ¿qué vas a hacer? un update un esquema de update table quiero de actualizar una tabla le doy enter y ya te armó la estructura ¿qué tabla voy a actualizar? películas películas aprieto tab y ya me va abajo donde corresponde el cursor y a la tabla pesos table que pesos table es lo que viene de acá es el parámetro que recibe esto que después ustedes investigarán cómo funciona no tanto no me acuerdo pero ya sé que accedo a la table le vamos a agregar un campo de tipo numeric que va a ser año ano le vamos a poner que puede ser nulo ya ven que con la flechita le hacemos referencia a un a una property del object y a medida me debería sugerir acá pero hay que buscar qué plugin qué extensión le podemos poner la visual estudio code para que nos sugiera bien yo no llegué a configurarlo pero creo que en mi estudio de desarrollo real me lo va diciendo nulia ble o sea que el campo va a agregar un campo ano a la tabla va a ser numérico y se lo va a poner nulia ble pesos otro campo vamos a agregarle la descripción binary binary ahí ya te lo va sugiriendo igual todos estos tipos de campo están documentados en la página de Laravel control t Laravel migration enter database migrations acá no sé por qué está está cortado sí sí pablo maximizar la ventana parece que se va acomodando ahí acá tenemos cómo trabajan las migraciones y acá tenés mira binary te va a agregar un blog un detalle los blogs en mysql no es como hay tres tipos de blog short medium y long blog así que guarda con eso que a veces hay que crear long blog para guardar cosas largas alguien me llamó era yo una pregunta nada más a veces estoy entendiendo bien hasta dónde vamos cuando vas a la consola y le haces ahí el migration ahí lo que te está haciendo vos le pones un nombre he visto que le pones un nombre te crea un php con ese nombre y dentro de ese php vos le escribes el código que estás actualizando ya sea la tabla o los objetos básicamente es eso lo que hace sí sí y después se ejecuta ese php digamos pero se ejecuta una sola vez para aplicar esos cambios y nada más claro exacto cuando vos actualizas a tu cliente se corre el php artisan migrate que crea la tabla que ejecuta las migraciones en la tabla para que quede lista al código que vos le estás poniendo fíjate que acá hay una tabla que se llama migraciones bien a ver dónde están los datos datos está la migración ¿dónde está para ver datos? a la derecha a la derecha a la parte de tabla migración tabla migración acá acá tenés todas las migraciones que fue corriendo ¿ves? llegó hasta acá una migración más binary descripción también también la vamos a hacer nuleable porque puede haber una película sin descripción esto es fundamental siempre tienen que pensar muy muy bien el esquema de la base corre toda la aplicación re bien listo vamos a cerrarla acá la voy a migrar de vuelta php artisan migrate a ver qué no le gusta numeric does not exist acá no existe numérico ¿qué le puse? numeric no a ver ¿qué tipo de campo? integer qué boludo integer grabo y ahora migración php migrate y ahí migró si si vamos a ver la base de datos vamos a refrescar esto ¿cómo se refresca? f5 fíjate ahí agregó la migración y le puso que lo hizo en el segundo batch sí o sea que en la segunda tanda porque cuando tenga que hacer paso para atrás va a ejecutar esa para atrás lo que pasa es que no le pusimos acá la idea lo que tendríamos que haber hecho es el down que lo podemos hacer ahora chima en la tabla 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 es probable que nos dé un error ¿le escuchan? se corta se está cortando se frizó si se está frizando la pantalla también puede ser la parte de video donde están las cámaras webcam puede ser que esté ralentizando todo a Pablo se confió ¿no? sí solamente Pablo está confiado parece que ¿qué fue? sí se le habrá cortado internet capaz se quedó sin internet muy probable bueno ¿quién continúa? no vemos las caras al menos nos conocemos ¿no? no vemos las caras el cuento el cuento el cuento ¿ya lo habían utilizado al Arabel alguna vez? no yo nunca no 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 la verdad es muy nuevo para mí PHP hice alguna incursión algo pero muy poquito muy PHP el Apache y bueno todo eso pero todo el resto ¿no? aún solo por algo que no entiendo porque la idea por ahí es tratar de escribir el código lo menos posible ¿no? ahí me ahí escribe ya está ya está entrando ¿entrando? ya voy ya voy ya voy dice esperamos ahí está bueno aprovecha el baño ahí entró claro no hable mal de la pelada de Pablo está mal ¡ay! ¡ay! ¡qué jodidos que son! no se te escucha Pablo está muteado Pablo ahí está vos te haces el vivo que tenés pelo ¿eh? vos y más que yo sí espero llegar con todos los pelos y todos los dientes Mati el es el único es el único internet que hay acá ah cierto vos estás allá en claro acá es lo que hay bueno seguía acá ¿qué vamos a hacer? si hacemos el paso para atrás el rollback va a dar de baja va a borrar de la tabla el campo año y el campo descripción es posiblemente que falle porque creo que requiere un paquete de paso vamos a ver cómo es el paquete pero vamos a probar php artisan migrate pero en vez de migrate para arriba dos puntos rollback todos estos comandos están documentados ah mirá ya viene el paquete ya está no dio error ¿qué hizo ahí? la última migración la vino para atrás entonces si vamos al Heidi fíjate que dio fue para atrás con la dos ¿sí? borró la si yo le vuelvo a hacer un migrate rollback ¿qué hace? dio fue para atrás todas pero en el orden que estaban hechas ¿viste? había hecho usuarios power resets file jobs y después películas y ahora fue haciendo para atrás ¿sí? primero las películas después file jobs y ahora vamos a la base no hay ninguna migración si ahora le digo migrate me va a correr todas ¿sí? si reflexionamos acá hizo todas en una sola otra cosa que pueden llegar a necesitar datos yo por ejemplo tengo los datos de mis clientes pero hay gente que no tiene los datos de sus clientes y tiene que hacer una aplicación con datos que no son que no son reales hay una se llama PHP Artisan Faker que que crea datos en una base de datos ustedes pueden definir que por ejemplo en la tabla de clientes el nombre me lo saque de te crea John Doe Joe Pipito Juan te crea nombres al azar la fecha de nacimiento voy a decir bueno créanme rangos de tal fecha de tal fecha a tal fecha después si quieren investiguen pero hay una opción para crear datos en las tablas bueno entonces ahí ya tenemos la estructura de la tabla películas más o menos después le agregaremos más campos vamos a empezar a usarla si que necesitamos primero crear el modelo PHP Artisan make model y acá películas película en singular película enter listo model creado satisfactoriamente el modelo donde está el modelo cerramos acá en app acá en app está la mayoría del código y en vistas acá están todas las vistas que le vamos a dar a ir mostrando ¿sí? entonces en app película acá está acá tenemos que ponerle que esta este modelo está en una propiedad que está protegida que se llama table a la que va a ir a buscarlo películas o sea que con esto le indicamos el nombre de la tabla en la base de datos listo lo grabé ya tenemos el objeto película apuntado a ese a ese objeto el objeto película aplicada apuntada a la tabla y ahora vamos a crear un controlador de películas fíjense ya tenemos el modelo la vista y el controlador el controlador va a levantar una o varias tablas y las va a crear las va a borrar y te las va a mostrar ¿sí? vamos a crear php artisan make controller ¿cómo se va a llamar? películas películas controller pin creado ¿dónde está ese? acá en http controladores acá están los controladores de todos los objetos películas controller vamos a crear un public function index el index de las películas acá viene algo lindo en la variable películas quiero que me pongas película mira ahí ya me sugiere el objeto película al darle enter ya me agregó arriba que requiere acceder a este objeto película dos puntos order by ¿qué le habíamos puesto a la tabla? ¿el nombre título cómo era? acá está título order by título get y una de las líneas que más van a usar dd es para el debug esto te va a mostrar una variable y muere ahí dd pesos películas mostrame la variable de películas o sea que el index va a levantar todas las películas ordenadas por título y me las va a mostrar en modo debug y ahora vamos a crear una ruta web esta a ver esta sí ya la habíamos creado que cuando barra cuando vaya a barra barra películas de este controlador ejecute el index que ¿ves que está subrayado? follow control más click si apretas control y haces click acá te manda el código que se va a ejecutar en esa ruta ahora vamos a cargar la base de datos con algo para que sea lindo para que se vea bueno vamos a películas datos ¿cómo se crea acá algo? bueno permiso voy a poner mi manejador de base de datos que es un caño total commander vengo de acá al lado derecho del download la voy a poner acá downloads acá está me voy a conectar por ftp a mi servidor y me descargo desde tools ms acá tengo para interbase y para mysql listo este me lo pasó Marcelo Montenegro que está en el grupo acá en la charla es un manejador de base de datos sql que es una aplicación para windows no es como el php no php my admin que es web yo prefiero las las que corran obviamente he crackeado ¿no? desconectar listo instalo en my la aplicación para acepto siguiente siguiente listo listo el ms manager muy bueno está buenísimo si bueno y el crack es muy parecido al ibsper solo que el ms manager tenés para todos los tipos de base de datos bueno yo tengo el de yo uso el de mysql acá y el el de fiverr si close listo ahora me voy a conectar al servidor de acá root ahí va dame la base de videoclub siguiente finish videoclub ahí están las tablas vamos a crear tablas películas datos más el id 1 este el 2 duro de matar dígame el nombre vale 3 Star Wars 4 Robocop algo nuevo y que querés somos todos viejos 5 terminator y si somos el sistema de videoclub y bueno 6 no hay finado Rambo bueno 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 ahí ya tenemos la base medio cargada si entonces vamos a nuestra aplicación cuando le pongamos videoclub barra películas nos tiene que traer algo películas enter anduvo ahí está mira el dd dd significa vieron que en php hay una función que se llama var dump que te hace un dump de una variable en este caso esa variable es un array entonces un array de objetos películas ves ahí trajo 6 películas que si vos las vas abriendo está todo el objeto estas son todas propiedades del objeto que vino de tal tabla lo único que nos importa a nosotros son los atributos del objeto 2 duro de matar fue el primero porque está ordenado por nombre el otro el primero et ahí vinieron los datos y ahora vamos a poner todo esto de una forma que se vea lindo en vez de morirse acá que lo voy a comentar esto con control y la barra ya te comenta return una vista ¿qué vista? películas punto index el punto es para separar el directorio del archivo o sea que de las vistas anda a ver la carpeta películas el archivo index y a este a este archivo pasale compactado las películas para nosotros sería así lo más razonable si tomar las películas con el signo pesos pesos es un identifico que es una variable ¿sí? pero acá en PHP es hay que pasarle el nombre de la variable así entre comillas ya se van a acostumbrar entonces ahora tenemos que ver la vista acá en recursos están las vistas dentro de vistas voy a crear una carpeta películas y acá dentro de películas van a estar todas las vistas referentes a las películas para verla para editarla el index ¿sí? y acá dentro de esta carpeta voy a crear el archivo index index punto PHP que va a contar la vista pero como es las vistas del árbol en particular son blade blade es un conjunto de herramientas que son útiles para la vista ahora les voy a mostrar hay que ponerle que esto es una vista blade index punto blade punto PHP listo acá tenemos la vista bueno ¿qué pasa? esta es una vista de la aplicación entonces yo voy a definir una como una se llama layout una vista como maestra y de ahí voy a colgar todas las demás las cosas en común que van a tener todas las vistas ¿sí? entonces acá se crea una carpeta layouts new file acá ya estamos empezando a programar del lado cliente ¿sí? hasta ahora estábamos programando del lado servidor levantando el objeto accediendo al objeto película con el controlador levantando todas las películas ordenadas por nombre y ahí es donde vas a gestionar todo y ahora estamos en la vista layouts new folder layouts en esta carpeta master.blade.php acá pongo un html básico para todos después lo veremos y acá shield body ¿qué quiere decir esto? que va a devolver esto y acá en body me va a poner lo que define en body ahora lo van a ver prácticamente no se preocupen entonces en el index de las películas extiende layouts master set section body body barro end section h1 mira que escribo h1 tab y ya me arma el formato películas bueno ¿qué es esto? volvamos el controlador cuando venga a cuando llega acá va a buscar la vista esta index que está en la carpeta películas que es esta de acá esto te dice bueno mira que yo extiendo a papá el master entonces lo voy a ir a buscar a este que ya tiene todo el html básico acá pueden hacer un include jQuery include un css que va a aplicar a todas las vistas entonces vos acá al index le decís mira que yo necesito el master que ya tengo definido y donde diga body que ponga esto un título películas vamos a la aplicación para que vean acá ahora dice película si ven el código fuente de esto agarró el master y donde decía body le puso esto ¿se dan cuenta? Chris esa parte la entiendo de php lo único que aprendí bueno genial entonces porque ahora viene lo lindo ahora viene lo lindo ¿eh? lo que está entre el body eso la aprendí genial mirá for ¿se acuerda que esta vista recibe las películas? bueno for each películas as película acá termina el for each vamos a ponerlo un poquito más más adentro ¿qué voy a hacer? h2 y acá como voy a poner una variable se usa formato blade ¿se acuerdan que esta es una vista blade? al yo poner corchete corchete digo acá imprimíme de la película el nombre en título 2 título ¿título era? título título entonces para todas las películas imprimíme en título en h2 el título de la película ¿vamos a la vista? ¿viste? se entiende no lo haría de cero pero sí mira ahí está el código el código fuente imprimió películas y para cada una le fue poniendo cada uno de estos tiki 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 ahora vamos a hacer un poquito más lindo eso sería eso sería como el intérprete de la vista blade lo que interpreta en la vista blade obviamente el blade es una sintaxis esto por ejemplo es una forma que permite es una forma de presentar la forma que vos querés la forma de crear describir describir en la vista ¿sí? entonces esto creo a ver si es lo mismo que hacer h2 ph si armás otro y te lo va a hacer doble a ver sería así ¿es lo mismo que hacer esto? eso película título no sé si esto bueno entonces la ventana las voy a ir cerrando videoclub.test ahí está la página principal películas no no lo toma bueno la forma de acceder a las variables en la vista es a través de esta sintaxis blade blade y ponerle con los dos corchetes no te lo toma porque la lectura es del tipo blade porque está llamando el otro lado de forma de blade ¿o no? acá yo el controlador ¿qué hizo? vamos a hacer un repaso de todo todo lo que pasó cuando vos ponés videoclub test barra películas ¿qué hace? primero va la ruta el controlador ¿no? no, no Laravel Laravel la aplicación Laravel que dice ah, me estás pidiendo las películas ¿qué tengo que hacer cuando me pedís las películas? se fija si hay alguna ruta ah, sí, mira acá me estás pidiendo acá está cuando me hacen un get de películas tengo que ejecutar este código sí, correcto va el controlador este a la función index que es la que estaba definida ahí ¿viste? que con el arroba en tal controlador en películas controller ejecutar el index claro ahora vamos a hacer el show el create el edit un montón más entonces cuando haga películas el index cuando vaya cuando vaya películas sin nada más traeme el index entonces ¿qué hace? viene acá acá está el index ejecuta este código que es ir al objeto película y getear todas ordenadas por título las trae bien y las pone acá en esta variable película que ya vimos que eran seis objetos ahora cuando pusimos el DD ¿te pasa una consulta al margen directo? de a ver vos cuando haces un haces el get ¿no? y lo metes todo en películas suponete que vos tenés una tabla olvidate el videoclip una tabla que tiene seis millones de registros ¿también chupa los seis millones de registros? o ya tenés que ahí te va a bajar la performance no sé cómo es el rendimiento en este caso se entiende donde voy la pregunta en general supongo que va a tener que hacer alguna forma de está bien películas tenés diez registros usuarios podés tener treinta cien ponele pero si nosotros estamos trabajando con alguna tabla que tiene una cantidad considerable ¿cuál es? ¿dónde le aplicó el filtro? claro ¿dónde pega el impacto del peso? sería la consulta el tema que también se puede aplicar paginado claro por eso ahí hay una pregunta o sea levanta todo es inteligente sabe cómo procesarlo el php el apache o no hay se huele o ¿qué me disuelve? claro ya le preguntaremos cuando vuelva vamos a hablar de las películas de 80 80 hola como no no bueno en mi caso en mi caso la base de datos sí la hacemos mano a mano tabla y campos yo uso mucho el último el artizán el de artizán el último que es de indera que se llama o una mi idea ese bueno bien última versión el 17.0 la verdad anda fantástico pesado terriblemente pesado pero entro a MySQL entro a SQL ahora entro a SQL Server y perfecto todo desde ahí hay ningún problema respecto a el Delphi lo comento pero no es compartible porque nosotros yo tengo creada digo yo pero en realidad nosotros tenemos creada una fundación donde hacer una VM me permite tirar los campos decirles cuáles son y ya todo el framework se conecta sabe dónde le tiro 3-4 campos y ya me hizo todo y está todo resuelto entonces sí, sí, sí está todo hecho en Delphi entonces yo le heredo de un genérica VM o FRM AVM genérica le cambio el nombre lo guardo ya tiene todo ya sabe cómo resolver todo dependiendo del motor o del de monica todo y está y está totalmente relacionado al o sea el framework tiene el objeto de conexión inteligente la VM inteligente que dependiendo del objeto sabe cómo reaccionar sabe cuándo guardar cómo se valida hay un diccionario de datos intermedios también creado por nosotros donde guardo las consultas donde le digo cuáles los límites de registro que quiero que traiga para que no se no se estresa el servidor bueno podría estar hablando ahora porque tiene un montón de cosas digamos que está que la verdad que nosotros hacemos un sistema de cero en una hora tengo el ejecutable con 4 o 5 AVM obviamente AVM de código de inscripción con este o sea después si querés AVM más complejo como una factura lleva código manual donde tengo en cierto evento antes de guardar verificar esto esto y esto tenemos algo pero hasta llega hasta un 20 crear nuevo form creo que hace 12-13 años que no lo hago eso hoy ¿no? hacemos tenemos ahí la foundation la verdad que bueno bueno no lo hago no lo hago no lo hago Gracias. 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 En la parte de lo que es la parte de visual, a mí me parece que está bastante bueno en el hecho de que es muy rápido, digamos, vos podés generar un AVM base y de ahí lo único que haces es enlazar con la parte de datos y vas modificando. Y por ahí tenés que agregar, sí, los controles, el objeto edit y todo eso, o los browsers, pero es muy el Rastudio, digamos. No sé si lo ocuparon, yo lo ocupo de esa forma. Entonces, esto viene ya heredado del Delfi 6, si no me equivoco. Sí. El 5, el 4, viene del viejo. Sí, sí. El tema por ahí es a veces es en algún momento salir de eso, ¿no? O sea, pensarlo un poquito más atraído, o sea, salir de eso y buscar algo de configuración, que en este caso estamos hablando de un diccionario de datos, cómo autoconectar las cosas, ¿no? Entonces, vos configuras la sección de datos y los AVM salen solos. No la fabricación de base de datos, ¿no? Para hablar de hacer algo para adentro. Bueno, yo, si le das una mano, avísame, yo muchos años laburé. De hecho, la fabriqué yo de cero. La idea fue hace como 16, 17 años y, bueno, nada, si le das una mano, te tiro a desarrollar en las ideas, que a veces lo bueno, lo más bueno es la idea, ¿viste? Sí, 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 que si no, se pone la gorra. La gorra, ¿no? Y, bueno, nos dejás solos y empezamos a hablar de lo que querés. Está bien, está bien. Lástima que me pierdo la charla, pero... Ah, genial. Las caídas... Voy a decir todo lo que estaban diciendo de vos, va a aparecer todo. Bueno. Ahí me inicié el router, así que va a andar un poco mejor, teóricamente. Bueno, estábamos viendo... Entonces, el controlador te levantó los seis objetos, ¿sí? Que son... Sí. Los páginas. Los páginas automáticos. ¿Quién lo resuelve? Sí, sí, sí. ¿Quién lo resuelve y cómo? Paginate de A2. Y acá, ¿cuánto te devuelve? Un buen... Esperá. Ahora. Bien, y después, bueno, ¿cómo se resuelve para que continúen? ¿No? Está cremoso. Y bueno, ya que están... Sí, sí, mirá. Esto en realidad es así. Table. ¿Eh? Eh... Cada película hacemos un TR, que tenga un TD. Que es TR y TD, perdón. Pregúntate. De una tablet, TR es la fila y TD es la columna. Ok, ¿ves? Bueno, esas son las cosas básicas que uno se... Bueno, sí, eso ya es HTML. Claro. Yo te dije que... Perfecto, ¿no? Pero estamos haciendo... Hasta el body era. Tenemos... Estamos haciendo... Programación web para programadores Delfi. Para lo que venimos de todo eso. Mirá, acá tenés el código... De cómo se hace una tabla. ¿Sí? Entonces creamos la tabla. Y en una fila, que termina acá... Bueno, acá están el... TH es título. Podemos ponerle acá. Afuera de esto. En el TGEAD. Acá viene el HTML base. Claro. TH. Título. Y acá el Tbody. Porque las tablas tienen un body. Claro. Mirá vos. Bueno. Igual mucho nos sirve haber hecho eso, pero... Bueno, pero... Claro, pero no lo estabas resolviendo con el... Con el ley, con el método... Esos. Películas. Acá creo que era links. Ahí está. Ahí tenés para ir para atrás. A la página 1, a la página 2. Ah, claro. Tenés que hacerlo... A la página 3. Sí. A la página 1. Ahora, todo esto se ve horrible. Pará, pará, pará. ¿Y el Blade dónde queda? La estructura de... El Blade es esto. Sí, pero... Ah, el que pusiste ahí abajo. Claro. ¿Por qué salió más chico todo? No. ¿Por qué se ve feo? Porque no tiene estilo. No. El master... Este contenido hereda del master layout. Y el master layout no está cargando nada. No tenemos ninguna librería externa. Si... Vamos a ponerle bootstrap, por ejemplo. Get bootstrap. ¿Qué es bootstrap? Es una librería que hizo, no me acuerdo quién, que hace que quede precioso todo. Le da formato a las cosas, maneja columnas. Es un montón de rutinas CSS para que te queden lindas las cosas. Entonces, bootstrap CDN. ¿Qué significa CDN? Content Development Network. Red de desarrollo de contenido. ¿Qué es exacto? No me acuerdo. Pero nos da... Esto. Lo que tenemos que incluir para que... Acá está. El HTML, ¿ves? Copiamos esto. ¿No viene como una extensión para el Visual Studio? No, no. Es algo que vos tenés que darle como respuesta a tu cliente. Al cliente del navegador. ¿Dónde lo pones? ¿Ahí mismo? Acá. En el head. Bueno, estamos diciendo que vamos a incluir la plantilla. Que la va a descargar del servidor directamente del bootstrap. ¿Sí? Con esto vos se la pedís directamente. Tomala del servidor del bootstrap. No hay que instalar nada, no hay que instalar nada. Está todo bien. Exacto. Incluyendo esa línea, ya está. Ahora tenés el CSS este. Este CSS lo podés usar. Porque lo estás incluyendo. Entonces, fíjate ahora. Table. Class. Table. Y mirá cómo esta página. Ahora, mirá cómo cambió. Porque está usando el CSS. Ese CSS le dice, las tablas formateámelas así. A las filas de las tablas, ponele margencito de arriba, tanto y tanto de abajo. Te lo arma todo, ¿ves? Mirá, te voy a mostrar. Está todo resuelto. Claro. Está todo resuelto. Habría que elegir por ahí algún parámetro, algún numerito en algún lado. Te cambia algún color, luego te pone algún fondo. Mirá, BTN. Ahora les explico lo que es esto. Pero les quiero mostrar esto. Con estilo. Vamos al máster y le sacamos el estilo ahora. Miren sin estilo. Te puso un botón sin nada. Cambia el estilo. Ponle algo que tenga con rojo. A ver, ¿cómo se hace? No, no, no. No le cambio el estilo. Eso es otro precio. El paquete premium incluye botoncito rojo. No. Vamos a incluir el bootstrap. No, no. Mi idea iba, perdón. Ok, interrumpo. Mi idea era ir a decir, bueno, listo. Puse el bootstrap y me lo puse así ahora. Yo lo quiero diferente. ¿Dónde meto dedo para que sea diferente? ¿No? Genial. Vamos a ver bootstrap. ¿Qué es bootstrap? Bootstrap. Buttons. Los botones en bootstrap. Acá te lleva la página de bootstrap que te muestra cómo es el botón. ¿Qué botoncito querés? El rojo. Y acá te dice el botón, el código que tenés que usar para... El rojo es BTN Danger. Dale, poné. Yo lo había puesto como primary. Bueno, dale. Pero sale y sale este. Ahí entra Nico. Pablo, vos sabés que estoy buscando si está como extensiones el bootstrap. Y trae un paquete, varios paquetes de snippets. Pero de ahí no vas a poder tomarlo. ¿Cómo? En el Visual Studio se puede instalar una extensión que ya traen un montón de snippets. Si te fijas. No, ese es para RUM. Acá, a ver. Bootstrap. ¿Qué? A ver qué hay. Bootstrap. Bootstrap 4. Funt Awesome Pro Snippets. ¿Qué hace esto? Que cuando... Fíjate el que dice B4. B4 de snippet. Sí, a ver este. Claro, pero son ayudas para que cuando vos estás... Mirá, ves, cuando vos estás escribiendo, ya te formatea, te prepara el texto. Te voy a mostrar un truquito, mirá. Si vos acá te ponés... Estamos en la columna, en la segunda columna de la tabla. Si vos escribís B-T-N, punto, B-T-N, y apretás Tab, ya te escribió eso. Eso es un snippet. Eso es un snippet. Hay cientos. Tenés que poner, encontrar los que más te gusten, los que más te sirvan, y ahí me los pasás y me contás, che, este está bueno. Sí, porque hay un montón de cosas para usar. Entonces, B-T-N, editar, y después, ahora acá lo voy a poner en la clase, B-T-N, danger. Pero, la clase, ¿dónde están definidas las clases? En el CSS. Ahora ya dejamos de lado todo lo que era programación del servidor para venir al lado del cliente. Estamos con el HTML, el CSS, ¿sí? Claro, porque el que hace el request de eso es cuando se está mojando la página web, que es en el cliente. Ahí vamos. Genial la pregunta. ¿Cómo labura todo esto? El navegador hace un request al server, y el server le da una, procesa eso y le da la respuesta. La respuesta es la vista, con los datos. Y el navegador te la muestra. Ahora ya sé cómo le cambian el colorcito a un botón. Dale, boludo, dos horas para... Bueno, pero... Pero todo zoom, o sea, se ríe. Sí, sí, genial, pero mirá. Vos acá tenés... Vos viste los botoncitos. Pero Bootstrap es enorme. Tiene un montón de cosas. Mirá, forms. Acá tenés... Mirá qué lindo que vean estos formularios. Acá ingresás un email. Si no ingresás un email, se pone en rojo. Tiene mensajes de errores. Tiene algo que se llama modal también, que vos contestás, a ver... Modales. ¿Los modales? Mirá, cuando estás acá, apretás el botón, pin, te baja una ventana. Esto termina siendo una foundation en línea. No sé a qué le llaman foundation, pero... Un framework. Un framework en línea. Sí. Bootstrap es un framework, exacto. Laravel es un framework para el lado del servidor. Bootstrap es un estilo para que vos... Sea más fácil hacer tus vistas. Y quede más lindas. Como Bootstrap hay otros también. Yo no conozco. Yo usé Bootstrap. Y el que estoy usando, que está buenísimo... Además de Bootstrap, uso core.ui.io. Cuando entras en la página de Core UI, te dice... Es basado en Bootstrap. Y es gratuito. Es un template administrativo basado en Bootstrap. Podés comprar el pro, pero lo lindo... Está acá abajo, que es la demo. Podés verla en Default o en Dark. Vamos a verla en Default. Mirá qué linda una aplicación web así. Vos le mostrás a un cliente una aplicación web de estas. Y queda precioso. Parece la de Google. Acá falta un gráfico. Pero mirá, ¿ves? Tenés los menucitos de acá arriba. Sí, con tiempo podés llegar a algo así de lindo, ¿eh? Sí, es grande, pero sí. Ahora, al margen de esto... ¿Para qué sirve? Vamos a ver cómo le sacamos plata a esto. Yo tengo sistemas para estaciones de servicio. Tenés el punto de venta, qué factura. Y tenés un módulo, un back-office donde manejas clientes, cuenta de clientes, proveedores, toca, hacheque... ¿Qué te puedo dar una idea, eh? Es bastante simple. Simple como idea, le podría servir como simple a muchos. ¿Qué? Por ejemplo, un sistemita... Sistema, por ahí, es grande, ¿no? Pero algo para dar turnos, que es algo muy común. Sí, todo... Pero, ¿sabés qué? Ya llega un momento que no sabés hasta dónde seguir. Porque, ¿sabés qué? Te voy a presentar a nuestro enemigo. El celular. Vos haces una aplicación web. Pero después todos la van a querer acceder desde el celular. Si vos haces una página web de Mercado Pago, si no tenés la app, cagaste. Pero, esperá. Dejame retomar. Pero no hay páginas que se adaptan. Esperá, esperá. Sí, se adapta. Pero... Algo vimos de eso. Pero, esperá. ¿Para qué nos puede servir todo esto? Es comunicación. ¿Sí? Yo le dije a mi sistema de administración que cuando pasa algo en la estación de servicio, lo manda a una web. Entonces, suponete, ¿cerraron el turno? Agarro el turno y pum, hago un post en una URL de mi aplicación. Entonces, mi aplicación recibe ese dato y dice, ah, mira, la estación número 5 me está avisando que cerró el turno número 3. Con todo esto, pum, lo pongo una base de datos. Ah, la estación número 8 me está avisando que se le cobró una factura a tal tipo. Lo pone en la base de datos. Entonces, vos, dueño de todas las estaciones, entrás en la web y ves todo lo que está pasando desde tu casa, en el celular. No gestionás, pero tenés la información. online.z y en system.com.ar Y online. ¿Dónde estaba la online? Le faltaba la S después en el set of system. Sí, le faltaba la S ahí. Yo se le iba a mandar un WhatsApp al dueño. Online, ahí está. Esta está hecha para que la veas desde el celular. Ese es un login de entrada. Así es como se vería en el celular. Yo puedo elegir la estación que quiero. Y acá te muestra que hace 3 horas se recibe el turno. Si le aprietan el botoncito de ver, ahí está el turno. Un botoncito para atrás. Acá en el menú tenés, a ver los tanques. Tic. Esta es una IPF full, por eso no tiene tanques. Ahí están los tanques. Hace 46 segundos se actualizó. ¿Por qué? Porque en cada... Qué bueno. Está bien, pero ahí está lo bueno de Delphi. En cada servidor hay una aplicación corriendo como servicio. Atrás que con un timer. Que cada 5 segundos hace un query en la base de datos. Toma el estado de los tanques. Arma un JSON, que ahora les explico lo que es un JSON. Y lo postea en el server. El server recibe esos datos y los guarda en la base de datos. Entonces, hace 46 segundos recibió un... un dato desde esta estación con el estado de los tanques. Ah, o sea, vos no tenés nada conectado directamente. O sea, estás al revés. Tenés en el servidor algo que... El servidor de cada uno de mis clientes está posteando en mi página web la información todo el tiempo. Entonces, los dueños entran... Es más, hice una aplicación revoluda en el celular que lo único que hace es navegar esta dirección. Entonces, vos cuando apretás clic acá te abre ya la página. Pero no tenés que entrar en la página. Te abre el... Ya la aplicación abre esa página y ya tenés ahí todo listo. Bueno, eso que contás es un muy buen ejemplo del uso de toda la infraestructura de conectividad que podés tener entre un aplicativo, el servidor... Ahí vamos. ...el cliente. Estaría hablando el servidor de... Bueno, sí. No de tu servidor. Tenés un servidor en el cliente que está todo el tiempo ejecutando sobre un... Pegándole de arriba. ...unos datos y se conecta a tu server que está en la nube para ellos y esto también lo levanta de la base de datos que vos tenés en la nube. Claro. Segundo sitio integrador de todos tus clientes. Es así. Exacto, mirá. Vos lo dijiste. Está la estación de servicio con un mini software que se conecta a la base de datos y cada vez que tiempo hace un request y ¿qué hace? ¡Pum! Lo manda a la nube. ¿Lo integrás todo ahí en tu servidor? yo tengo una API acá. API que recibe... Fabricada en... Fabricada en... Pregunto tonterías. ¿En Laravel? En Laravel. Ahí vamos. Ahora vamos. Una API que recibe un JSON. Perdón. Esa API lo ponen... Ahora va. Esperá. Lo ponen la base de datos y queda ahí. Y después cuando el cliente en la calle está en la camioneta en el auto agarra el celu y entra ¿quién lo atiende? La web. La web con el controller va a la base de datos y te da la respuesta con todo el estado de los tanques. Así como vimos en las películas te agarra los tanques y te muestra ahí. Pero es toda una sola aplicación. ¿Vieron cómo había rutas web? Hay rutas API también. Bueno, eso te va a preguntar. La API es una herramienta que permite enviar o recibir información diferente tipo de API sobre el Apache. Sí. Sí. ¿Pregunto una tontería o no? No sé. API Roots. Acá. Bueno, por aquí está logueado. Vamos a probar. Roots. Para que un API funcione tenés que tener el Apache levantado. No hay otra cosa en el medio. Para que todo funcione tiene que haber un Apache que se... El Apache es un tipo que toma request y devuelve. El que abre y responde. Que está escuchando en un socket y hay código de Elfi para hablar con los sockets. Para hacer un port o para hacer un get. Sí. ¿Sí? A ver si me acuerdo algo de... Esperá, vamos a hacerlo mejor acá. No sé. Está bien, lo podemos dejar que en otro momento, no hay problema. Yo... Es una paga, mira. Cuando vos accesas acá, en vez de retornarte una vista, te voy a dar un JSON. Vamos a ponerle acá directamente get para que te dé todas. la vista... La vista... ¿Dónde estamos acá? Uf, link... Ah, claro, le estoy diciendo que muestre el link cuando no está paginado. Así que los links los tengo que sacar. Ahí está, bueno. Ahí tenemos la respuesta en forma de vista. Ahora, ¿cómo se le das a una API? ¿Qué hacemos? En vez de dar una... En vez de devolver una vista... Return. Response. ¿Cómo era? Publicar un segundo. Dame un segundo. JSON string. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Dame un segundito. Dame un segundito que busco en mi código. Ya te... He quedado a office acá. API controller. JSON. Logifo. Acá está el código. Hola, pucho. No puedo copiar y pegar. Dipositivos. 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 Acá está. Bueno, acá lo vamos a responder en XML. Dis... películas. ¿Sasarás, Sassarás, Sassarás? Ah. Ah, se quise... Porque no existe... Claro. Response. ¿Dónde está? Igual me parece que no... O sea... Lo vemos. Lo vemos, pero yo no quería desviarte, ¿viste? ¿Crees que seguimos con lo que estábamos viendo, Petro? No, es que es la parte linda, esto. Ah, sí. Como todos nos copamos, ya. Sí. Cuando no sabemos, ¿qué tengo que hacer? Preguntarle a Google. Laravel. 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 ¿Cómo respondemos un JSON en Laravel? HTP responses. Las respuestas. ¿Qué pasó? 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 Contra F JSON. Acá. Respuestas en JSON. Listo. Acá. Return. Response. Y acá, en vez de todo este array, le vamos a poner las películas. Películas. Ahí está. ¿Qué hizo el controlador? Levantó todas las películas y las pasó a JSON. JSON. Entonces, acá te está devolviendo. Mirá. JSONLint.com. JSONLint es una herramientita que vos le pones acá. Todo el JSON que te dio y le das Validate y te lo muestra lindo. Entonces, ¿se acuerdan que el controlador decía películas order by título? Acá están todas las películas ordenadas por título en JSON. Y en JSON lo puede procesar cualquiera. Porque es un idioma de comunicación. Si vos llegas a hacer una aplicación en el celular, en el lenguaje que carajo sea, le va a decir al server tuyo, che, dame todas las películas. Y tu server le va a responder un JSON y la aplicación del celular se va a encargar de formatear ese JSON y mostrárselo en pantalla acá. Te hago una consulta. Suponete que vos haces una aplicación a celular, ¿no? Para celular. Y en la aplicación para celular la haces, no sé, con Android Studio. Usás cualquier lenguaje que quieras usar. Y suponete que vos querés hacer esto. Pero en vez de hacerlo de esta manera, porque no tenés una API. Decís, yo tengo una dirección en la nube donde tengo un MySQL. ¿Vale también conectarte directamente desde el celular al MySQL y hacer la consulta correspondiente? No. No. Rotundamente no. No, no. Rotundamente no porque estás... Eso y ponerte en cuatro es lo mismo. Hay algunos que lo hacen, pero... Bueno, está bien, pero te voltean en cualquier momento el server. Justamente la API es el tipo de seguridad que está así parado en la puerta. Que te dice, ¿qué querés, flaco? Es más, vos le definís ventanitas. Como si fueran las vistas en la base de datos, ¿viste? En un momento vos en la base de datos definís cómo se tiene que ver cada cosa. Bueno, vos le definís a las aplicaciones. Es una API. A mí me da. Es más, Mercado Pago, Mercado Libre. Todos tienen una API donde vos le decís, bueno, dame todos los pagos de tal fecha a tal fecha. Entonces vos le definís. ¿Qué querés? Los pagos entran por una URL que vos la vas a definir acá en las rutas API. Ahí le definís todas las URL a las que puede pegarte. El Apache mismo va a la base de datos, toma los datos y te da el JSON. Vos manejate con el JSON. Después, si querés, le podés poner autenticación o no, para que te quede registrado quién está haciendo la petición y quién no. Y en base a la autenticación, vos sabés si puede acceder a ciertas cosas y a ciertas otras cosas no. Bien. O sea que un MySQL publicado en internet por el puerto que vos quieras es totalmente volteable. Es un error grave de seguridad. Mira, yo pondría una API que filtre las cosas y responda, porque ahí está confiando, salvo que esté en una VPN. No, no. Te lo hablo por experiencia propia. Bueno, está bien. Si vos ponés un servidor con un puerto, un servidor MySQL con un puerto abierto hacia la nube, entra cualquiera que tenga usuario de contraseña. No, no, no. Bueno, está bien. Sí, claro. Bueno, la idea es no tener usuario de contraseña. Bueno, pero ¿sabés qué pasa? Yo, no soy hacker, pero yo hacker, pendejito de 20 años que está el pedo que no hace nada. Uy, mira, encontré en esta IP un puerto abierto. A ver, vamos a entrar a pegarle. Y te pegan, y te pegan, y te pegan. Entonces, ¿qué? Le está pegando directamente al motor de base de datos. Cuando vos tenés que ponerle cosas antes. Un firewall, un Apache que le voltee las... Dice, no, flaco, para, ¿dónde vas? 15 pedidos. 15 pedidos en 30 segundos, no. Plum, voltea la conexión. Quería saber eso. Quería saber, o sea, lo que me preocupó es que un MySQL sea tan frágil que podría entrar cualquiera. Pero está bien, el tema es que te hagan un... Exacto, te rompen la clima por fuerza bruta. Sí, 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 está bien, está bien, eso se usa en... Te digo, no pasa. Yo tengo algunas cosas así, cero protección, porque yo y dos personas más sabemos dónde están los servidores. Claro. Pero, si podés mejorarlo, mejoralo. Bien, eso quería saber. Yo, sí me ha pasado con algún Windows Server que no tenía un nivel de seguridad adecuado. O sea, si vos le pones DMZ a un... Esto lo vamos a entender todo rápido. ¿A un DMZ a una máquina? A un SQL Server, perdón, a un Windows Server y en 15 minutos se te llenó de virus. Así es. Exacto, exacto. Lo más abrigado que existe un DMZ a un server. Bien, bien. Después, si vos dejás un SQL Server instalado, yo tengo mucha experiencia en SQL Server, y lo dejás en el puerto por misión, que es el 1443, y apuntás, y haces un tuning, un ruteo de ese puerto, publicándolo en internet, también a través de SQL Server, se van a meter, tenés una herramienta para ejecutar cosas en el sistema perdido, y también te van a meter virus. Sí, sí, te lo voltean todo. Yo tomé pipí y las probé, las limpié y las arreglé. Sí, sí. Yo, como dice SQL, no he trabajado. Por eso te preguntaba si hay vulnerabilidades obvias. Sí, sí, seguro. Y hay mucha gente al pedo en todas partes del mundo, porque cuando te pones que ver los ataques son de Rumania, India, de cualquier parte. Entonces, ¿y más si son puertos por misión? No, 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 ya es puerto por misión, ya lo dejamos, los que sabemos un poquitito ya. Sí, sí. Y consejo, nunca usen el escritorio remoto. Yo lo tenía abierto hace unos años a los clientes. Yo tampoco. Me cansé de que entren los virus esos que te encriptan todo, ¿viste? Ah, lo sabía. ¿Vos sabés qué me pasó con dos clientes? Y justamente los dos clientes laburan con el escritorio remoto. Bueno, ahí te entró el virus. ¿Me escribí por el remoto de Windows? ¿Sí? Mirá vos, pero... ¿Sí? Es por el escritorio remoto. ¿Tenés algún link? Yo estoy en la tontería, ¿no? ¿Tenés algún link donde hayas aprendido eso, digamos, que te diga esto pasa por...? El escritorio remoto, sí, googlealo, vas a encontrar seguro. ¿Cómo se llamaba el virus, el que encriptaba todo? Sí, sí, ya lo sé. ¿Puedes decir así? Págame si no te... ¿Raison? ¿El Raison? Sí. ¿El Raisonware? Razonware, ese. Pone Razonware y escritorio remoto. Y te vas a ir al toque. Y ahí le pasará la nota al cliente para decirle, mirá, a ver, tengo un tema tuyo. ¿Telecom terminó pagando no sé cuánto por un tema? ¿Sí? ¿Por recuperar las cosas? Pero, o sea, no fue, digamos, le atacaron un servidor de atención a... Perdón, de soporte técnico, no de atención al cliente. Ah, si no se fue lo técnico. Lo técnico es un desastre. Dios, no había enganchado esa... Qué barba. Bueno, este... Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. La verdad que, este... Bueno, esto es un comienzo. Sí, y yo lo tendría que ver de vuelta para entenderlo todo. Agarré un pedazo y después ya, cuando empecé a sacar la vista... ¿Sabés la cantidad de años, cantidad de cursos que estuve viendo para hacer alguna cosita? Claro, sí, sí, abruma un poco, ¿eh? Es más, hasta... No sé si a ustedes les pasa, pero el solo hecho de ver cómo se escribe el PHP... Es otra cosa, sí. El PHP me pasó con... Tratando de hacer una aplicación para Android que lo terminé haciendo, que no la hice yo de cero, estuve copiando y picando código. Sentí que es tan minimalista el código, es tan simple, que esa simpleza no me lo deja resolver, no me lo permite resolver en la cabeza. Porque estamos acostumbrados a programar de una forma y esto es otro paradigma, porque acá tenés... El objeto... Cris, está acoplando algo ahí. Está muy fuerte el sonido. ¿Mi micrófono? Sí, todo lo que yo hablo, vos lo repetís. ¿Algún parlamento? Bueno, puede ser que tengo el micrófono muy arriba. Bueno. ¿Qué decía? No, no, estábamos hablando de lo minimalista, simple, digamos. Simple, que es el lenguaje de programación que se usa en el PHP para hacer aplicaciones. Oye, una cosa. Oye, hoy yo, hoy, hoy, estoy más cómodo de programar en mi web, me gusta mucho más que programar en Delfi. Y le agarraste el gustito. Le agarré, me gustó. Tengo algunas aplicaciones hechas, una para los clientes y tres o cuatro mías para uso interno. Porque tenemos un sistema de ticket, porque yo defino cómo es mi laburo. No me pongo a usar un sistema de ticket que ya está prearmado, no. No, no, me pasó lo mismo. Tenemos algo que... Claro. Entonces yo tengo mis clientes, con las cosas que le pasan, le configuro que... Por ejemplo, un cliente tiene varios equipos. Cada equipo tiene un sistema instalado. Cada sistema tiene instalado, si es como un usuario o como otro, porque vos podés autorizarlo para que lo use un usuario u otro, dentro del mismo equipo. Después, en cada eso yo tengo el código de equipo. Hago un clic y me genera la llave de autenticación. Las incidencias, los pasos de la instalación. Tengo un montón de cosas prefijas que no me voy a poner a buscar un producto que me dé la asociación. Por eso me la hice yo. Después tenemos otro que es para buscar clientes. Es un CRM donde están todos los clientes cargados. Y una mina que llama y llama y llama y llama y pide y pide, entra en contacto, va programando llamadas, registrando lo que habla con cada uno, categorizándolos. Y todo eso es muy a medida propia, ¿viste? Yo me lo hice a mi gusto. Entonces, por lo menos en mi caso pasé de desarrollar sistemas, no solo para el cliente, sino para mi trabajo, ¿sí? Para cómo trabajamos todos, para coordinar todos. Entonces, ahora, Luciano, me pasó un amigo de él para empezar a trabajar acá y el chabón tiene todo cargadito, organizado. Tiene que aprender a jugar con los sistemas, ¿sí? A aprender a manejar el sistema de soporte y que ya está más o menos documentado. Programás hasta tu trabajo, ¿sí? Yo programo la forma que tienen que trabajar todos. Porque ya el sistema los va llevando por un camino. Sí, sí. Cuando tenés una gran cantidad de clientes y tenés que organizarte de alguna manera en algún momento, y un sistema de ticket es imprescindible cuando son más de uno trabajado. Bueno, yo ahora les voy a pasar el link para entrar al grupo de Laura del Principiante, que armé un grupo. Se lo voy a poner acá ahora. ¿Todos tienen WhatsApp web o se lo paso al celular? Lo paso al grupo. Puedes ponerlo en el grupo y entramos. Sí, así entrando directamente de ahí. Las invitación. Copiar. Y algunos ya están, creo. Laura del Principiante, ahí está. Bueno, si quieren, otro día podemos volver a hacer otra reunión y seguir desde acá más o menos donde estábamos, viendo algunas cosas. Podemos seguir con el sistemita de videoclub. Sí, yo lo seguiría, después le daría a Stil y todo ese tipo de cosas. Claro. No sé qué opinan los demás, pero... Sí. La verdad que estoy de acuerdo. Porque hacer una aplicación en conjunto es la mejor forma de aprender, porque si vos ves un tutorial en YouTube, lo vas viendo, pero no tenés a alguien que te responda así vivo en el momento. Entonces, si lo vamos viendo en el momento, entre todos, les va a resultar más fácil. Pero no, te doy un petitorio, no sé si están de acuerdo todos. Esto que hiciste hoy, borralo. Empecemos de vuelta. Pero no porque... O sea, porque está... A veces en el inicio, los primeros tres pasos o dos pasos, son los más complicados si tenés que verlo dos o tres veces hasta que ya se te automatizan en la cabeza. Después le agregamos... Supongo, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos archivos que vos estás trabajando, ahí en el... En el Visual Studio Code, que son los que siempre elaborás. Hay dos que sí o sí estás usando siempre, por ejemplo. Y hay cierta carpeta que siempre usás para... Ciertas carpetas son para ciertas cosas específicas. Hoy mezclamos también lo de las bases de datos, lo de lo versionado, para hacer el... Para que te modifique, o para que te haga rollback. Me parece que fue mucho junto. Mucho junto. Me encantó, ¿eh? Bueno, la próxima... Vamos a aprender a hacer la explicación de vuelta, dale. No, 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 no. No de vuelta, ojo. No, no, pero... A ver, yo, por ejemplo... Repasa también. Yo agarraría un... Ojo, lo digo yo por mi propio... Como soy yo, ¿no? Yo soy un poco más lento. Yo agarraría una pequeña... Un MySQL por ahí ya creado con las 3, 4 caminas de MySQL del proyecto y me dedicaría al Laravel y el PHP directamente para trabajar sobre esa base de datos. Para mí sería más claro porque a mí se me confunde todo en la cabeza. Bueno, está bien, pero... Quiero que los 1, 2, 3, 4, 5... Los 8 que están acá... Que te paguemos, sí, totalmente. No, no, pero a ver... Hagan una sola tarea. Instalar el Largon y lograr la pantalla que dice Laravel. Eso sí, sí. Que no lo vimos, esperen. Les voy a mostrar una cosa. Deberíamos arrancar todo ya con... En la próxima clase todo con eso funcionando. Estaría genial. Claro. Fíjate, acá en web... Yo me quedé a la mitad porque me dio un par de errores ahí y me colgué. No, 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 no seguí preguntando para no interrumpir, pero sí es verdad que quedé media. Bueno. Bueno, fíjense de hacerlo andar. Acá fíjense, cuando entran a la página principal, al barra... ¿Sí? Acá dice Return View. Acá no va un controlador. Directamente hace el código en el... Acá. Ajá. Porque es cortito. Retornar la vista Welcome. Que si vamos... Acá, Resources, Views... Acá está Welcome. Claro. ¿Ves que está Welcome? Welcome. Es un HTML. Que ya dice HTML. No extiende a nadie. Toma el font de Google. Acá define los estilos para que se vean lindos. Nosotros estamos incluyendo a Bootstrap para que sea más copado. Y después acá está el body y todo lo que está adentro. Mirá, ¿ves? El grande Laravel y todos los links. Ahí abajo. Pero si después acá le ponemos, mirá. Btn. Btn. Películas. Acá pusimos un botón que dice... Lo perdí. Sí, de vuelta Chicos, en general si no están de acuerdo, lo dije, está todo bien yo porque se me complica estar agarrando Está bueno, ya van a hacerlo más Yo por lo menos estaba acostumbrado a tengo la base de datos, hago la base de datos después hago mi aplicación y me conecto a la base de datos Entiendo que acá hay un montón de herramientas que como estás trabajando sobre el Apache tenés todo integrado y tiene un montón de instrucciones que permite hacer el mantenimiento y muy fluido todo junto Bueno yo todavía me cuesta un poco pensarlo todo junto francamente yo prefiero por eso le dije, prefiero dos, tres tablas en un MySQL y bueno, crearme el PHP para conectarnos al MySQL me pareció a mí a mí me parece menos es una estructura y una forma de trabajo que no es ajena para todo lo que ya estamos trabajando en Delphi claro claro yo prefiero la base de datos primero y después laburar en PHP o en lo que sea porque es más es más amistoso para mí pues como yo laburaba hacer todo junto es como que lo siento como que está mezclado eso ya lo tenemos integrado de hace años ya esa forma de trabajo así que creo que sí totalmente de acuerdo con esa forma ahí te pasé Pablo ahí lo vemos en el bootstrap que me da ese error y no traté traté tal y tal no después cuando lo puedas ver sí ahora después lo vemos en conjunto ahí estamos hacemos este último cosito y ya lo libero ahora estoy poniendo un botón con un link el link es A en HTML ¿a referencia? ¿a dónde? a la ruta que se llame películas que si vamos a web a esta ruta que pusimos acá le puse de nombre películas ah y es el pagecontrol.in si vamos al root ahora vamos a ver que acá hay position ¿qué es esto? en la otra exactamente ahí está ah se te había borrado claro me borré toqué algo ahí A voy a escribir en Blade root a la que se llama películas y ¿qué me va a llevar acá? un hola por ejemplo un link puede ser un botón un texto lo que cargo sea cuando aprieto hola o ver películas o puede ser un drop down un menú después tienen que ver qué componente de HTML usan para mostrárselo al cliente sí al cliente aprieto 5 ahora dice ver películas es un link que si te fijás fíjate acá abajo ver películas te manda al link a películas haces clic ahí pum bueno ahí lo tenemos en JSON pero si vamos al controlador le ponemos que vuelva la vista y le comento el JSON ahí tenés las películas ver películas tic y después acá cada botón va a hacer una acción va a llamar a una acción en el controlador editar borrar un botón de nuevo para crear una película nueva una 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 que va a parecer tonta pero en el volví al Visual Studio Code al vos estás parado cuando te voy a hacer una pregunta seguramente pasó de largo por lo rápido ¿cómo hacías para que sepas que vos lo estás escribiendo en modo Blade? ¿es porque le pusiste al archivo welcome.blade? el no bueno eso ya no te sabría decir porque se me escapa pero la la o sea ¿cómo cómo hace para que yo para que yo lo convenido lo convenido es que en las vistas se llamen index.blade.php o cualquier cosa .blade.php el Visual Studio Code al ver que es un Blade asume la sintaxis de Blade te la colorea así lindo o si no dijera Blade en el nombre no te lo va a reconocer el archivo no te lo va a colorear tiene algo que ver el nombre ahí claro son estándares ya se define así y yo sé que en la vista tengo que poner corchete, corchete y escribir la variable dentro de las llaves claro la pregunta era ¿cómo sabría el PHP que lo estás trabajando en modo Blade también? no el PHP no sé si es el PHP vos olvidate vos sabés que en la vista le pones corchete, corchete y ya va claro claro pero como claro si yo le pongo index.php pongo la instrucción en modo Blade y funciona también no sé vamos a renombrarlo esto yo quería saber qué injerencia tiene vamos a ponerle la palabra Blade la palabra Blade entre punto y punto ahí le saqué la palabra Blade mirá ya descoloreó todo lo que es Blade ves todo esto está descoloreado abre el PHP el cliente y F5 bien hemos descubierto algo entonces no extendía nada no ejecutó los códigos los nombres de los archivos también en las listas en cómo se interpretan las cosas claro bueno eso es otra cosa la mayoría de nosotros somos lobos solitarios que programamos solos y como se nos canta el culo acá ya tenemos que empezar a tener estándares universales para que lo agarre cualquier programador y siga como te decía las clases los modelos la primera letra en mayúscula y en singular las tablas todas en plural es más hay convenciones porque si vos decís los roles del usuario vos por acá tenés usuario y por acá tenés roles pero los roles del usuario es una mezcla de los dos entonces ¿cómo crees esa tabla? ¿usuario rol o rol usuario? ¿cuál es la convención? no sé yo tengo algo creado en seguridad bueno también te digo más primero la tabla que por orden de alfabético usuario y rol R-S-T-U rol guión bajo usuario sería la el nombre de la tabla ¿por qué? porque Blade lo va a ir a buscar así porque no te conté todavía no llegué pero cuando vos suponete vamos al ejemplo típico de un blog que un usuario tiene varios posts cada post va a tener un user guión bajo ID que es un foreign key a usuario entonces vos ya en tu código vos vas a decir el post pertenece a un usuario y no vas a escribir más una línea ¿por qué? porque Blade ya sabe que dice ah un usuario lo tengo que ir a buscar con user ID user guión bajo ID ya te lo arma ya te va a armar la relación solo bueno fíjese que han desnaturalizado hasta lo que podría ser este lo han sacado lo están diciendo ahora esto es así no sí pero eso eso es lo que ya te decía vos estás mal acostumbrado a hacer todo como se te canta en cambio si vos vas siguiendo todos los patrones y las convenciones vas a escribir mucho menos tu código lo va a entender cualquiera y lo más importante una pregunta que me hago y no sé ustedes ¿hasta qué edad vamos a programar? me están cansado de programar también bueno entonces bueno claro tenemos que dirigir programadores ¿entendés? y que no tengan mucha sala como para abrirse por cuenta propia pero tenemos que saber bajarle che nene no esto se hace así igual entendamos que darle este tipo si trabajamos nuestros códigos de nuestras aplicaciones o nuestras herramientas sobre este tipo de estándares este pibe aprendió los estándares y se va a cualquier lado al toque es diferente cuando algo está personalizado te entiendo te entiendo total mi código DELFIN no lo toca a nadie pero esto sí lo puede hacer cualquiera pero una cosa que está pasando ahora los pibes que salen de la facultad aprenden a programar hoy están con vos por no sé vamos a decir un número 10 lucas mañana se vienen conmigo porque les pago 11 después se van con Fabián porque les paga 12 después se van con Luciano porque les paga 15 hay sobre demanda de programadores ¿sí? entonces los proyectos los hacen muchos programadores son continuables son continuables en el tiempo sin problemas sin grandes eso se ve se ve se ve en la cantidad de programadores que están un proyecto lo tocaron 50 personas cada vez una parte y no no sé eso no lo hice yo te dicen todos entonces estaría bueno esta charla otra llamada porque hay varios que estamos incursionando en eso te digo totalmente estamos en un lado bueno hay bueno hay solo demanda de programadores van rotando de un lado al otro vos les pagaste los tipos van a aprender a cada lugar tengo un amigo que labura en hizo en su momento Ivernate ¿alguien lo conoció? Ivernate era bueno sí pero él lo hizo para el .NET es una plataforma de persistencia de objetos persistencia de objetos exacto entonces todo esto que hace Larabel más o menos lo hizo empezó desde abajo y terminó siendo el jefe del proyecto Fabio es filosofía de programación es una cosa para mí es un gurú el chabón porque se dedica a cosas raras y donde está él ahora que era Autocosmos creo que era que tienen servidores en Azure donde ponen todo él coordina a todos esos programadores me dicen que los programadores entran y se quedan ahí nada más que para aprender y después me pagás 5 bueno no importa me quedo total con lo que aprendo me sirve yo después digo que sé esto esto y el otro y me voy al otro lado y le pagan más los tipos van deambulando no sé si hoy un día un programador te va a sacar el laburo yo entiendo yo entiendo que tenemos código muy propio cosa que decimos el tipo que me roba esto se abre y me hace competencia bueno pero con este código también si vos tenés algo muy bien preparado acá con esto que les entiendan todo se copia el código se lo llevó y lo sigue tocando como quiere sí pero ¿sabés qué pasa? ¿sabés qué pasa? hoy es tan grande todo esto que esos tipos no son emprendedores como nosotros sí totalmente ese tipo nunca va a poner una empresa ese tipo toda la vida va a programar y punto no y bueno y con los los programadores hoy van a programar a donde le pagan más no no dicen no yo me voy voy a hacer producto y vendo y esto y lo otro no eso nos queda a nosotros que éramos los emprendedores así que yo no me preocuparía porque me falen el código es más hoy mi código de head office está puesto en un servidor en los clientes que es si alguien lo abre tiene el código PHP ahí esto no se compila como en Delphi que tenés un EXE y generás una clave no no claro fíjense algo que que denotaba te voy a hacer te voy a nombrar dos cosas primero fíjense que él escribió y fue a la página web no hizo run en ninguna run en ningún lado ah claro sí está discutándose ahí primer tema porque él grabó y fue a la página web y digo F5 nada más es lo único que hizo y segundo tema el botoncito que no sabía para qué era creo el debug ahí a la izquierda te cuento yo estuve haciendo algunas cosas con esta herramienta y estuve haciéndolo en Flutter de Google para hacer apps y se usa para de vaguear el código y te lo ejecuta y te lo ejecuta acá se conecta al celular y levanta el celular genial el video al norberrán acá no lo estamos usando claro y y bueno espero el compromiso de ustedes de instalarse el Laragon si instalense Laragon en la máquina creen la primera aplicación como hicimos videoclub que descargue todo lo que tiene que descargar los componentes F5 entra en el innovador videoclub.test y te tiene que andar si se animan vean algún cursito de YouTube pero voy a tratar de buscar yo y se los voy a tirar en el grupo de Largo del Principiante que ya les pasé el link al grupo para que vean esos cursos y una cosa muchachos llevamos 15, 20 años en el programa en Delfi esto es raro es otra plataforma no nos podemos quedar atrás hay que seguir evolucionando y la única forma de sacarlo adelante es pasando horas culo con la computadora no, sí jugar y probar y probar y jugar y ver y entre todos nos vamos ayudando a ver qué es lo que no pueden hacer y che, tengo tal cosa y vemos cómo la resolvemos bien genial genial yo te pasé un un error perdón que lo hice la hice tres veces la aplicación videoclub.ts recién me la creó me la armó pero y me da ese error después lo googleo a ver qué onda pero si a vos te dio en algún momento por eso te lo tiro ¿tenés Anidesk? sí, sí puedo ponerme ahora me pasás el Anidesk me conecto a tu máquina y lo vemos ¿está? mirá que no es necesario que lo hagamos ahora no, no, quiero solo ahora en 10 minutos no más ¿sabés por qué? baño no, 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 no ¿llegás a ver? ¿están abajo? mirá ahí está el fuego no no tenemos un asado pendiente nosotros dos de los cuales cualquiera que quiera venir puede venir ¿no? yo el año pasado invité en el grupo yo siempre me engancho y todos dijeron ahora con la pandemia bánquensela ahora todos querrían un asado ¿eh? sí sí sí, tal cual bueno, pero Lucho cuando vos vengas nos juntamos los de Capital y te recibimos ¿entendés? porque de Capital somos 5 o 6 por lo menos igual algún día andan por acá por el norte por Salta avisan nomás sos de Salta Pablo, mirá tenía un cliente en Tartagal yo tengo tengo uno ahí en en Yerba Buena y en en Tucumán y en San Miguel cliente también está cerquita ahí de Salta mirá en Tucumán tengo un amigo que es que está en Medicina ya te digo espera porque es el presidente de la cámara de hemodiálisis puede ser no, no tengo idea lo que te meten la sangre y sacan te la filtran ¿eh? sí, sí Juan Pablo Nader que la medicina es tan grande y tantos rubros hay tantos rubros médicos que es como en la programación o en la informática ah, sos informático si me arreglás la PC no, pará no, me la compuro está lleno de eso en la medicina es lo mismo yo es muy amplio el mercado médico tiene muchos submercados y les cuento muchos están desatendidos bueno y más en lo web más en lo web después vamos a hacer un un pase de desarrollo del que no pueda yo también estoy a hacer las pilotas encima el prefi me está volviendo loco porque ¿qué hicieron? ¿viste la app que vas y pagás con el celular? sí bueno del otro lado hay que hacer toda la facturación y administración y todo eso para la estación claro entonces ¿qué es un API? claro que yo por suerte lo pude hacer porque me puse a ver web hace un montón entonces desde la aplicación delfi le hago un get le mando al servidor de ellos en Azure todo un json con toda la información de lo que está pagando ellos desde el lado de ellos que dicen bueno a ver tengo el cliente que quiere pagar Pablito desde la estación me dice lo que tengo que pagar le cobro y le digo ok a los dos a mí me dice ok te pagué a este le aparece en el celular todas las promociones y eso bueno lo bueno es que vos haces un put y un get nada más sí un post un post un post perdón sí en un API hay que tener un API hay que aprender y pero ya la que ellos se tienen hecha ya está claro y vos la consumís y vos la consumís de donde sea desde cualquier lenguaje ¿sí? desde otro server web por ejemplo o desde porque vos tenés para hacer request desde el controlador del Aravel vos podés hacerle una request a otro lado y volver por ejemplo si tenés que en tu sistema de gestión estás cobrando estás cargando una factura de proveedores y tenés que consultar un padrón el server puede hacer conectarse al server de la FIP tomar la tasa de percepción y ya te la pone en la pantalla para que cargue la factura después eso es un request desde un servidor en una pantalla de vos te bajaste una página y te entró en tu navegador vos podés tener un botón que haga un request asincrónico por javascript a tu servidor o a otro SPA Single Page Application aplicaciones de una sola página que son todas asincrónicas se descargan una página con un montón de cosas y después es todo comunicación al API si vos entras en clientes que hace un request al server che dame todos los clientes y recibe un JSON y la aplicación en el cliente el navegador sin refrescar la página te arma la vista de los datos que recibió si suponete que vos marcás una factura para cobrar y que apretás clic en uno cuando vos la marcás le dicen che mirá que un javascript le dice al servidor marqué la factura 1525 el servidor la marca en el SER en la base de datos y te responde ok marcada y cuando ah si me responde ok ponle un tilde si no ponle una cruz en la vista sin refrescar la página las request se pueden hacer desde un montón de lados y es el principio de todo el programa si pero tenemos que entender que una app y termina termina siendo como un es un lo que nos es un servicio es como un método es un método y de lo que nosotros teníamos en las clases en los objetos son métodos la realidad publicada son un pentano de comunicación claro la única complicación que si vos tenés para un mismo objeto tenés 100 métodos 100 cosas que pueda hacer ese objeto en realidad son métodos a un controlador claro es un controlador al objeto el controlador al controlador acuérdate del tipo que está el tipo de seguridad que está en la puerta te dice ¿qué querés? ¿querés todos los clientes? bueno bancame todos los clientes levantate los clientes levantate los clientes levantate toma un Jason con todos los clientes bien ese es el index de clientes después vas a crear marcar cliente mostrar cliente editar cliente vas a tener 400.000 APIs lo que quieras hacer tienes que tener una API para cada cosa está más una API es una sola API la API es de la aplicación te vas a tener un montón de rutas o sea una API la API es la parte de tu aplicación que se dedica a hablar con con aplicaciones y las rutas web es la parte de la aplicación que se dedica a hablar con los navegadores una pregunta tonta soy programador no he trabajado con web para nada estamos todos aprendiendo me ha pasado en el grupo si, si hacé un request hacé un get acá y yo empiezo a leer a buscar a ver porque la verdad me pasó eso muchas veces por eso tal vez no avanzaba con alguna cosa pero una API sola puede hacer vos la llamás y podés hacer muchas cosas en simultáneo pasándole algún tipo de parámetro Cris ¿la API es la API de Mercado Pago o la API de Mercado Libre o la API de la FIP esa API tiene una documentación claro esa API tiene una documentación de Mercado Pago te va a decir un montón de rutas a la que le podés pegar pero es la API de Mercado Pago está bien entonces una API termina siendo prácticamente como si fuera una dirección web de algo que responde dependiendo de no es algo físico un API es algo lógico sí, sí claro, claro ya sé un montón de respuestas que te va a dar una aplicación pero es como si fuera una web que yo le mando si te digo no sé clientes me trae clientes si te digo proveedores me trae proveedores ruta cada uno de esos es una ruta claro en cada ruta vas a tener una respuesta distinta bien, bien perdón las preguntas tontas pero estoy muy estamos aprendiendo no todos saben no es una sola claro es como una URL no le pegás a una URL pero puede haber varias URL claro porque por ejemplo Mercado Pago tengo entendido que tiene una URL para cada cosa por ejemplo los pagos payments.mercadopago.com.ar barra lo que sea usuarios porque Mercado Libre hace un par de años hizo un cambio muy importante que es distribuir todo antes tenía todo en un solo servidor los usuarios los sitios todo un quilombo ahora no cuando vos entrás en Mercado Libre después si tenés tiempo fíjate más o menos cuando vos te identificás te va a decir usuarios.mercadolibre vos hacés toda la identificación en un server y después tenés las publicaciones de los vehículos en otro los pagos en otro está todo distribuido eso es para bajar estrés supongo no, no es para bajar estrés es para realmar la lógica bueno, ya sé a mí se me escapa en este momento no, es sencillo vos te vas a encargar de los usuarios yo de los vehículos ah, es una cuestión de los pagos está bien ya agarré listo cada uno maneja cosas distintas y ahí debe haber un gerente de sector que maneja y todos somos Mercado Libre yo te voy a decir che Cristian tal usuario está identificado sí o no listo ya estoy con tal usuario los pagos lo van a manejar todos con Carlos para qué el mismo server va a manejar los pagos vos los pagos no, dejá que los maneje Carlos que se encarga de los pagos terminan siendo varias funcionales a una parte de la web del negocio muy bueno 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 gracias de nada me alegro que te sea leve la cruza no, leve no estoy con 5 kilos arriba mañana va a estar doblado con un buen vino me supongo varios mira compré varios vinos para probar sigo con el Ferne bueno vos sabés que me pasa yo he comprado uno para irme porque viste que el vino es un poco más es más noble que otras bebidas como la cerveza noble anoten noble es más noble a ver se hincha menos tomás menos tomás menos yo birra puedo tomar esto no lo pongan en YouTube por supuesto pero me puedo tomar en un día cuando me tomo dos litros tres por ahí y de vino me puedo tomar dos vasos y ya estoy listo ya está estoy tranquilo no quiero más pero dame birra yo estoy todo el día tomando birra es así pero bueno vemos eso del error si tenés ganas si no lo podemos dejar para otro momento dale rapidito ahí me conecto pasame por whatsapp tu vanidez me conecto y lo vemos al resto saludos a todos vemos cuando hacemos la segunda chao chao abrazo abrazo chao 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 Gracias por ver el video.